La República Bolivariana de Venezuela, a través del Circuito Nacional RNB, presenta Aló Presidentes, un programa especial con los mandatarios Hugo Chávez Frías de Venezuela y Alfonso Portillo de Guatemala Aló Presidentes, una transmisión conjunta con Radio TGW de Guatemala, venezolana de televisión y señal libre vía satélite Intelsat 806 para el mundo Ya comienza Aló Presidentes, haciendo la historia una vez más Buenos días Guatemala, buenos días Venezuela Bueno son exactamente las 9.28 minutos de la mañana en Guatemala y las 11.28 minutos de la mañana en Venezuela Damos inicio, hoy domingo 19 de noviembre de 2000, a un programa histórico sin precedentes en la radiodifusión mundial Aló Presidentes, número 52, con los mandatarios Hugo Rafael Chávez Frías de Venezuela y Alfonso Portillo de Guatemala Hoy, por primera vez, este programa de opinión desde más allá de las fronteras de nuestro país, Venezuela Desde el escenario del antiguo Palacio de Gobierno, hoy Palacio Nacional de la Cultura en la ciudad de Guatemala Este es el programa de opinión único en el mundo, donde dos pueblos, con solo discar el 800-25601 o el 230-1018 Pueden conversar directamente con los jefes de Estado y escuchar sus análisis de los temas de mayor relevancia para el mundo Aló Presidentes, una transmisión del circuito nacional RNB, conjuntamente con Radio TGW, La Voz de Guatemala Radio Rebelde en Cuba, y señal libre y gratuita para todas las emisoras comerciales de estas tres naciones Y aquí está ya con ustedes, los presidentes de Venezuela y Guatemala Buenos días Presidente Portillo, buenos días Presidente Chávez Bueno, muy buenos días, esta mañana ha amanecido un día hermoso en esta ciudad de Guatemala Que es una de las ciudades más antiguas del continente, de este continente latinoamericano Así que cuando anoche, al filo de la medianoche, nuestro avión tocó esta tierra Y cuando bajé, a ella a mirar, y a percibir y a sentir de alegría rebosada el alma de afecto, de amor, verdadero amor por este pueblo de Guatemala, pues le doy un gigantesco abrazo al pueblo heroico, al pueblo bolivariano también de Guatemala. Guatemala. Ese aplauso viene del pueblo venezolano y del pueblo guatemalteco a esta nueva era que están haciendo para todos los pueblos de la América Latina y del Caribe y quiero dar un saludo muy especial en aló presidente y un agradecimiento al presidente de Guatemala, de la República de Guatemala, mi buen amigo Alfonso Portillo, un saludo infinito también de afecto, de fe, de esperanza, de solidaridad, de compromiso, para trabajar juntos por la felicidad de nuestros pueblos, por los retos que tenemos por delante que son los mismos, sacar a nuestros pueblos a un nuevo camino de justicia, de igualdad, de felicidad. Gracias Alfonso por tu afecto desde el día que nos conocimos y además por la colaboración y la disposición desde el primer momento en que surgió la idea de hacer este programa de aló presidente que como bien decía Roberto, un programa para la historia. Primera vez que hacemos el programa aló presidente fuera de las fronteras de Venezuela, aunque realmente no, aunque realmente no, porque bien decía el padre libertador, presidente Portillo, para nosotros la patria es una sola, la América, esta América Meridional, esta América Latina, así que nos sentimos en casa, no nos sentimos en tierra extraña, nos sentimos en casa, en estas montañas, en estos volcanes, entre este pueblo, cuna de la civilización maya-quiché, cuna del hombre de maíz, del popol-hu, de tecún-humán, el de las flores verdes, 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 de Asturias, el del credo a Bolívar, creo en ti Bolívar, no nos juzgues Bolívar, hasta el día final, como pedía mi granja de Asturias. Esta tierra hermosa, todo nuestro corazón, para el inmenso, heroico e infinito pueblo de Guatemala. Y mi saludo, al presidente Portillo, y mil gracias, no te hemos dejado, ni siquiera, con el atropello ese que, cargamos en este huracán, que nos des la bienvenida, yo sé que tienes muchas cosas que decirnos, y para mí es un verdadero honor, placer, darle, los micrófonos, de aló presidente, este programa, con el saludo al pueblo venezolano, ese pueblo heroico de Venezuela, que se levanta de nuevo con las banderas de Bolívar, allá en ese Caribe, en esa Amazonia, en esos Andes vibrantes, de Sudamérica, a toda Venezuela, nuestro abrazo, nuestro afecto, y desde aquí, en esta gran patria latinoamericana, yo quiero, a nombre de la esperanza de Venezuela, y de los pueblos de este continente, darte un saludo, y por supuesto, un honor, darte los micrófonos, de aló presidente, para ti, hermano, Alfonso Portillo. Muchas gracias, Hugo, muchas gracias, a todos los técnicos, y a todos los venezolanos, que se encuentran aquí, y guatemaltecos, que hacen posible, este, histórico programa, como muy bien, ha dicho Hugo, yo, aquí tenemos una frase, Hugo, y yo sé que a vos, te gustan mucho las frases, porque sos un hombre de pueblo, igual que yo, yo aquí me siento, como pollo comprado, yo le preguntaba a Roberto, que equivalencia hay allá en Venezuela, y me dijo, como gallina, que mira sal, primero, nunca, en los diez meses, que llevo de presidente, había tenido una cadena, en Guatemala, menos, una cadena con Venezuela, menos, con un gran presidente, de América Latina, como sos vos, y estoy realmente emocionado, bueno, y me enteré también, que en Radio Rebelde, de Cuba, este es realmente, un programa histórico, estás en tu casa, Hugo, cuando hablas, sé, que no está hablando, o más que hablando, tu cerebro, está hablando, tu corazón, sos un hombre muy emotivo, sentido, desde que te conocí, que he conocido, uno de los grandes líderes, de América Latina, de los grandes presidentes, de los hombres, que no piensan, solo en su país, sino que piensan, mucho más en grande, mucho más a futuro, con una visión global, lo has demostrado, durante todas las cumbres, y reuniones, en la que nos hemos encontrado, esa brillantez, ese sentido del humor, pero sobre todo, esa franqueza, que tenés, y no te imaginas, la emoción que sentí yo, cuando dijiste ahorita, quiero hablar con mi amigo, en Jalapa, con el que estuve yo, en algún tiempo, hace años, allá en Jalapa, porque eso habla, de tu gran calidad humana, eso habla del hombre que sos, y de eso habla, que eso entendió, el pueblo de Venezuela, y por eso sos presidente ahora, un hombre profundamente humano, que ama, a los seres humanos, que se dedica a los seres humanos, y que eso, te hace grande, estás en tu tierra, en este hermoso palacio, que también es por primera vez, que hacemos un programa de radio, cuando yo oigo a Roberto, y te oigo a vos, hablando María Santísima, digo yo, quien de los dos será mejor, parece que, hubieras nacido en la radio, y yo aquí todo afligido, y con esta voz que tengo, que también me parezco, que ya se me va a acabar, pero aquí estamos, muy emocionados, de recibirte, en tu casa, con tu pueblo, para que hablemos, con toda libertad, con toda franqueza, y antes de que, continuemos con el programa, quiero decirle, al pueblo de Guatemala, y a todos los que me escuchan, en Venezuela, Hugo Chávez, ha sido un presidente, cuando dije el principio, solidario, y con una visión, de América Latina, un hombre, que continúa, con el pensamiento, y con los pasos, de Simón Bolívar, ha celebrado, un convenio, para ayudar a los países, centroamericanos, y también a Cuba, y está dispuesto, a apoyar a todos, aquellos países, que pidan la ayuda, de Venezuela, y que pidan su ayuda, en lo personal, por eso, te quiero decir, que, tienes una parte, del corazón aquí, me dijiste, quiero que me lleves, a Jalapa, donde ordeñé vacas, hace muchos años, y ojalá, te pudiera llevar a Sacapa, a comer, requesón con champurrada, pero algo vamos a hacer, pero aquí estás en tu casa, nos sentimos muy orgullosos, muy agradecidos, y muy estimados por vos, gracias Hugo. Gracias a ti, Alfonso, gracias, mil gracias, mil gracias, mil gracias, mil gracias, ¿Qué me queda, sino, decirte mil gracias, por esas palabras, que, vienen, inyectadas, por, la amistad, la amistad, y estoy seguro, estoy seguro, que, juntos, al frente, de nuestros pueblos, recorreremos caminos, caminos, que estamos, apenas comenzando, un nuevo camino, un camino, que tiene que ser, muy distinto, a los caminos, que los pueblos nuestros, han transitado, en los siglos anteriores, es un compromiso, que tenemos, así que cuenta igual, con mi afecto, mi reconocimiento, y mi compromiso, y mi corazón, Guatemala, 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 bueno, lo sabemos todos, pero, es bueno, refrescar un poquito, la memoria, a los venezolanos, porque, los guatemaltecos, como les conozco, bastante, el alma, el sentimiento, y saludo, he hecho un saludo, general, al pueblo de Guatemala, un saludo, especial, al amigo, al presidente, Alfonso Portillo, y ya que tú me recordabas, al amigo, de Jalapa, y a los amigos, de Guatemala, pues les doy un saludo, también, muy especial, cargado, de afecto, de recuerdos, de recuerdos, de añoranzas, cuando oíamos, esa luna de Chelajú, con esa magistral, Marimba, recordaba aquellos días, de 1988, era, cuando vine, y llegué a una noche lluviosa, era agosto del 88, a Guatemala, en una, yo estaba viviendo entonces, una, situación, de definiciones, era mayor, del ejército, y estaba, había entrado, en una, duda existencial, terrible, de esa, que asaltan, a los seres humanos, de cuando en cuando, a lo largo del camino, yo estaba, dudando, del camino, que llevaba, me preguntaba, en lo profundo, del alma, Dios mío, este es mi camino, y, bueno, ya, ¿cuántos años tenía ya? Tenía 37 años, 35 años aproximadamente, y me estaba preguntando, a esas alturas de la vida, si ese era mi camino, así que vine, a vivir, a conocer, y sobre todo, a reflexionar, profundamente, y conocí, personas maravillosas, como mi padrino, Erick, Molina Sandoval, su esposa, mi madrina, así nos calificaban, nuestros padrinos, esa fue nuestra relación, profunda, de afecto, sus hijos, sus hijas, su familia, y cuantos, amigos y amigas, civiles y militares, estudiosos, políticos, dirigentes, campesinos, indígenas, yo tuve la dicha, Alfonso, de recorrer Guatemala, en apenas dos meses, que pasé aquí, pero como tú sabes, el tiempo es relativo, todo es relativo, hay días que parecen un siglo, como hay siglos que parecen un día, esos sesenta y dos días, aproximadamente, que pasé aquí, pudiéramos perfectamente decir que fueron sesenta y dos años, yo conocí Guatemala, desde los cuchumatanes, huehuetenango arriba, allá donde se tocan las cumbres, un frío, un frío, hasta los huesos, bajo la lluvia, de los cuchumatanes, leía ya el poema, el poema que vuela por encima de esas montañas, oh, bellos cuchumatanes, oh, bellos horizontes, desde los cuchumatanes, hasta esquipulas y el cristo negro, ante el cual me arrodillé, un domingo solitario, en un templo blanco hermoso, y desde Xelajú y sus praderas, y desde el monumento a Tecún Humán, hasta Puerto Barrios, y desde San Marcos, hasta más allá del más nunca, es decir, yo puedo decir que me zambullí, vamos a llamarlo de esa manera, me lancé hasta el fondo de la tierra y del alma del pueblo de Guatemala, y me lo llevé, en el corazón, para siempre, y lo cargaré para siempre, grabado como en la piedra, eternamente, el cariño, el afecto, y ahora, en esta situación que me corresponde vivir, ese afecto y ese cariño, repotenciado, y ese amor por este pueblo, se convierte en un compromiso gigantesco, cuente el pueblo de Guatemala, su presidente, sus hombres, sus mujeres, y sobre todo, sus niños, con mi solidaridad, y con la solidaridad del pueblo bolivariano de Venezuela, para que juntos hagamos la nueva historia, una nueva historia para nuestros pueblos, esta Guatemala está llena de leyendas, de grandezas, esta Guatemala fue capitanía general, así es, esta Guatemala fue, el centro del poder, de lo que fueron las provincias unidas de Centroamérica, y precisamente fueron, igual nos pasó a nosotros, Bolívar vino aquí en un retrato, por allá en 1823, un oficial del ejército vino del sur, y trajo un retrato de Bolívar, y la Asamblea Nacional Constituyente de Guatemala, que estaba constituyendo las provincias unidas, precisamente, en esos años de 1823, recién salidos del proceso de independencia, pues ordenó adquirir y colocar en sitio de honor, y esto es un detalle muy importante, un antecedente histórico de la presencia de Bolívar en Guatemala, llegó en forma de retrato, vino alguien viajando de lejos y trajo un retrato de Bolívar, y tanto impacto tendría Simón Bolívar y su obra y su nombre, aquí en Guatemala, que la Asamblea Nacional Constituyente, si mal no recuerdo, 1823, ordenó adquirir el retrato de Bolívar, y además, como ustedes saben, y lo estábamos recordando ayer, Alfonso, allá, en ese acto tan hermoso, en el Salón Bolívar, donde se hizo el Congreso de Panamá, de 1826, estábamos recordando, viendo la espada de Bolívar que hemos traído a Panamá, para exhibirla al pueblo de Panamá y a los pueblos de Centroamérica, la espada libertadora, y viendo las actas originales que el presidente Cardoso trajo, desde el Brasil, donde aparecieron hace años, y fueron ayer donadas al pueblo panameño, viendo las actas originales, y las firmas originales, y la espada original de Bolívar, pues sentíamos como esa ola de lo que vuelve, la ola bolivariana, pero recordábamos también, que Guatemala estuvo presente, allí, con un representante de Centroamérica, en el Congreso Anfitriónico de Panamá, y precisamente Bolívar planteaba la unión de todos estos pueblos, de todos estos pueblos, decía él, desde el Mississippi hasta el Cabo de Hornos, era el proyecto de ese pensador, guerrero y constructor que fue Bolívar, era una sola patria, lo que él quería, dejarnos, era la unión, en una especie de confederación de repúblicas, toda Centroamérica, Suramérica unida, hoy tenemos el reto, porque nos desunieron, y es lo que iba a decir, así como allá en Venezuela, allá en la gran Colombia de Bolívar, comenzaron a conspirar contra el proyecto bolivariano, las oligarquías, ya no los españoles, no, ya los españoles habían sido derrotados, nuevos enemigos internos se levantaron por doquier, las oligarquías criollas, se adueñaron entonces de las mejores tierras, se adueñaron entonces de la banca, de los recursos, se adueñaron del gobierno, se hicieron del poder, y los pueblos que hicieron la independencia, los pueblos que sufrieron durante 300 años, la colonización y la esclavitud, continuaron igual o muchas veces peor, no hubo cambios verdaderos, solo la independencia política de España, pero la revolución social bolivariana fracasó, y nos dividieron en pedazos, Venezuela se separó de la gran Colombia, traicionando a Bolívar, a Bolívar lo expulsan de Venezuela, y se va a morir a Santa Marta, al mariscal de Ayacucho lo matan en berruecos, y una oligarquía criolla se adueñó, entonces, de aquel nuestro país, la Cuarta República, aquí pasó algo, muy pero muy parecido, que distinta sería la historia nuestra, si fuésemos esa confederación de Repúblicas Unidas, Centroamérica, las oligarquías se adueñaron, en el siglo XVIII, XIX, del poder, y dividieron a Guatemala, la separaron, de las Repúblicas Unidas, por allá por los años 30, una rebelión que fue apoyada por la oligarquía, y luego, vienen tantos gobiernos, y tantos gobiernos, y cuando, voy, hasta allí voy a decir, porque no quiero tener, por supuesto, voy a hablar de la historia, del presente más reciente, no puedo hablar por respeto a Guatemala, y a su proceso interno, porque no vine aquí a inmiscuirme, en el proceso interno de Guatemala, no, sólo la historia, sólo la historia, pero, después de aquella, porque la historia es igual, es la misma, oligarquías que se adueñaron del poder, y echaron al pajón a los pueblos, a la miseria, al hambre, y es lo que hoy, estamos comenzando a cambiar en Venezuela, y estoy seguro que, es un camino común, para todos nosotros, unos más allá, unos más acá, pero es el gran reto que tenemos, pero igual como a Venezuela, la separaron de la unión, a la que perteneció, a la gran Colombia, y divididos nos separaron, o no, divididos nos dominaron, mucho más fácilmente, igual, según lo que he leído, de la historia de Guatemala, desde aquellos años, Guatemala, habiendo sido como el emporio, ¿verdad?, de lo que fueron las provincias unidas, de Centroamérica, bueno, se separaron, después de unos conflictos internos, y precisamente, el año en que estaba yo naciendo, 1954, fue invadida Guatemala, porque llegaron unos gobiernos, distintos, unos gobiernos que no eran ni comunistas, ni nada, no había triunfado la revolución cubana, para decir que, no, no, eran gobiernos que venían saliendo, del, del, sustratum de la historia de Guatemala, especialmente, el gobierno, de Jacobo, Arbenz, 1952, si me equivoco, por favor, corríganme, estoy recordando, mis lecturas de la historia de Guatemala, y, un libro, que se llama, la patria del criollo, leí cuando estaba aquí, y leía Rodríguez Macal, Guayacán, una extraordinaria novela, que me llevó a las profundidades del Petén, en aquellas noches lluviosas, leyendo, allá en la colonia, Zavala, y me leí, viento fuerte de Asturias, el viento fuerte, que, todo lo tumba, y lo que queda en pie, queda seco, es la historia, como un viento fuerte, la que marca los caminos de los pueblos, irresistible fuerza, la de la historia, como los volcanes, que se van cargando y cargando, hasta que, hasta que revientan, y nadie lo puede evitar, o como las tempestades, que se desatan allá en el Usumacinta, entonces, eran esos años de los 50, y aquí llegó un gobierno distinto, antes de Jacobo Arbenz, estuvo Arevalo, ¿verdad? Así es. Arevalo, gobiernos que comenzaron a, tratar de cambiar la realidad heredada, desde la independencia, y aquello no le gustó, a alguien, y entonces, una invasión, y de aquellos, vientos, vinieron los huracanes, que batieron esta hermosa tierra, durante medio siglo, y que afortunadamente, y gracias a Dios, y gracias a mucha gente, van quedando atrás, y yo, no digo más nada, porque ahí si estaría, ya, haciendo comentarios, sobre una situación interna, y por amor, y por respeto profundo, a nuestra tierra, a su pueblo, a su diversidad, a sus hombres, a sus mujeres, a sus corrientes políticas, sociales, solo, me limito, a decir, desde lo más profundo, de mi amor por Guatemala, pido a Dios, a ese Cristo negro, de Esquipulas, que le dé luces, a los guatemaltecos, que le dé caminos, a los guatemaltecos, para conformar la unión, la paz, el desarrollo, la felicidad, para este pueblo, que la merece, porque este es el pueblo, de los mayas, el pueblo del Popol Vuz, de la comunidad, el pueblo de Tecumán, el de las flores, verdes, 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 el pueblo de Guatemala, Dios te bendiga, pueblo guatemalteco, bueno, ¿cuántas cosas, han pasado esta semana, Alfonso? Nosotros en Venezuela, creo que tenemos algunas llamadas, por ahí, no sé, si ya está gente esperando, pero solo, para dar entrada a las llamadas, y por supuesto, esperamos que, también el pueblo de Guatemala, de Guatemala nos llame, y esta es la idea, de este programa, que la gente llame, se comunique, diga las cosas, nosotros, hacemos reflexiones, oímos quejas, oímos cosas, y eso va orientando el camino, juntos, gobierno y pueblo, esa es la verdadera democracia, un pueblo y un gobierno, un gobierno y un pueblo, pues en Venezuela tuvimos, la tragedia, que no llegó a tragedia, gracias a Dios, en verdad, fue como un aviso de la naturaleza, y como tenemos tan, tan reciente la tragedia de diciembre, pues nos pusimos en alerta, evacuamos a miles de personas, aquí tengo el último informe, he tenido informes, todos los días, varias veces al día, el informe de meteorológico, de anoche, por ejemplo, dice que los cielos, están poco nublados, y sin precipitaciones, en toda la franja norte, del territorio, es posible, que haya algunas precipitaciones, aisladas, hay estados, que presentan nubosidades, con algunas precipitaciones, Zulia, Táchira, Mérida, todos los, los Andes, Apure, Amazonas, Bolívar, del Tamacuro, es posible, que allá en el Táchira, y en el suroeste del Zulia, haya algunos chaparrones, el día de hoy, pero sin consecuencias, negativas, y en la tendencia, es al mejoramiento, gradual, de las condiciones, los ríos, están ya sedimentándose, como el río Mamo, la quebrada, la zorra, estamos restituyendo, el cauce, el río Tacagua, no presenta, mayores riesgos, están restituyendo, el cauce, felicitaciones, a todos los que están trabajando, las comunidades, el gobierno nacional, el gobierno regional, la defensa civil, la Cruz Roja, el Ministerio de Infraestructura, el Plan Bolívar 2000, el Comando de la Guarnición, todos trabajando muchísimo, y la normalidad, se está restituyendo, las quebradas, las pailas, el Curucuti, esta me preocupa mucho, porque esta fue la que se desbordó, con más fuerza, vamos a ver, que dice aquí, Curucuti, los trabajos de limpieza, avanzaron considerablemente, en la zona alta de Montesano, saludos a todos los amigos de Montesano, tuvimos con ellos, una madrugada completa, el río trajo creciente, de mediana magnitud, y lo soportó bien, porque ahí estamos, profundizando el cauce, persiste, alguna amenaza, de desbordamiento, si llueve, pero gracias a Dios, no está lloviendo, el puente, que está allí, el trébol, hay que reforzarlo, y, estamos restituyendo, la tubería de agua potable, que se rompió, un tubo de 24 pulgadas, de todos modos, como ustedes saben, la marina de guerra, movió, dos barcos, con miles de toneladas, de agua potable, por si hace falta, así que, los informes, afortunadamente, Alfonso, son, alentadores, optimistas, los damnificados, 1.437 refugios, me informa, el FUS, damnificados, perdón, 1.437 damnificados, 700 y tantos, fueron enviados, al fuerte Tiuna, y hay nuevos refugios, una ofensiva, de viviendas, de infraestructura, para darle, vida digna, a nuestro pueblo, y hay, un grupo de, 7 familias, en el estado, Zulia, hemos entregado, 6.996 familias, en los últimos meses, y tenemos, ya casi listas, 6.425 más, para entregarlas, antes del 15 de diciembre, y estamos acelerando, además, el agua, se ha restituido, bueno, así que me alegro mucho, hemos estado pendientes, a ver, precisamente, tenemos en línea, desde Venezuela, al vicepresidente, de Nueva República Bolivariana, de Venezuela, Isaías Rodríguez, para participar, en cuanto a este punto, a ver, Isaías, un abrazo presidente, un abrazo, estamos aquí, muy bien, tenemos un sol, como usted lo, ha señalado, en el informe meteorológico, que acaba de reseñar, un saludo, de todo el pueblo, de Venezuela, para el presidente, Alfonso Portillo, al te va a saludar, muchas gracias, es un honor, escuchar, Luis, a ellas, encantado, presidente, realmente, fue para nosotros, muy conmovedor, el planteamiento, que hace, su solidaridad, su visión, de América Latina, usted dice, que tiene 10 meses, parece, que tuviera 10 años, en, un programa, realmente, como usted señaló, histórico, su visión global, de América, nos conmueve, y nos compromete, desde aquí, el pueblo venezolano, lo saluda, emocionado, y lo fortalece, y nos fortalecemos, con su visión de América, muchas gracias, Isaías, que hermosas palabras, que se sabe, que, el sentimiento, y el deseo, es el mismo, un, un saludo, cariñoso, y un gran abrazo, a usted, y al pueblo, bolivariano, de Venezuela, Igualmente, el pueblo, lo saluda, desde aquí, Presidente Portillo, muchas gracias, aprendimos a querer, a Guatemala, desde hace mucho tiempo, a través de las leyendas, de Guatemala, del señor Presidente, de Mulata, de tal, y en los liceos, nos moríamos de amor, con la niña de Guatemala, así sufrimos, con ella igual, que lindo, que lindo, Isaías, es un poeta, Alfonso, poeta, jurista, luchador, mira Isaías, fíjate lo que, esta madrugada, porque yo llegué, llegamos a la medianoche, yo no me quería acostar, no, nos fuimos a caminar por una calle, yo no quería dormir, pero, por fin me obligaron, como a las 3 de la mañana, a descansar un rato, fíjate lo que conseguí, en la habitación, del hotel, el credo, de Asturias, Isaías, que bello, creo en la libertad, madre de América, creadora de mares dulces, en la tierra, y en Bolívar, su hijo, señor nuestro, que nació en Venezuela, padeció bajo el poder español, fue combatido, sintióse muerto sobre el chimborazo, y con el iris, descendió a los infiernos, resucitó a la voz de Colombia, tocó al Eterno con sus manos, y está parado junto a Dios, no nos juzgues Bolívar, antes del día último, porque creemos en la comunión de los hombres, que comulgan con el pueblo, sólo el pueblo, hace libres a los hombres, proclamamos guerra, muerte, y sin perdón, a los tiranos, creemos en la resurrección de los héroes, y en la vida perdurable, de los que como tú, libertador, no mueren, cierran los ojos, y se quedan velando, ¡qué hermoso! Asturias, Miguel Ángel Asturias, ¡ah, Isaías! El extraordinario, hay una figura de Asturias, en Mulata de Tal, que dice que las mujeres de Guatemala, amamantan los vientos, imagínate tú, una figura preciosa, amamantan los vientos, aquí en Guatemala, hay una profundidad, de creadores, y de literatos, y de poetas, yo, de verdad que leyendo Isaías, Guayacán, de Rodríguez Macal, es una narrativa, muy fuerte, muy profunda, recordé a Gallegos, cuando Gallegos dice, bueno, y habla en Doña Bárbara, la llanura es bella, y heroica, y hermosa a la vez, en ella caben, hermosa vida, y muerte atroz, y describe la sabana, con una fuerza, infinita, igual pasa con Rodríguez Macal, y los huracanes, y las crecidas de los sumacintas, es una profundidad, las mujeres, amamantan, los vientos, ¡qué belleza! Bueno, Isaías, pero informa, lo que ha pasado, cuéntanos, bueno, le cuento, ¿cómo está el gobierno? ¿cómo están los sindicatos? ¿cómo están los sindicatos? Los sindicatos están, la mayoría de ellos, la mayoría de los trabajadores, están totalmente con nosotros, los sindicatos, los viejos sindicatos, los sindicatos tradicionales, llorando, y chillando, porque, se les acaba, ese tiempo, en el cual, ellos patearon, con la democracia sindical, la democracia sindical, la libertad sindical, pero, la certeza, de que todo el país, realmente quiere, que los trabajadores, tengan, libertad de expresión, a nivel de las elecciones sindicales, está, expresándose, en todas partes, está, diciéndose, en todas partes, hay incluso, un comentario, bastante bueno, de un columnista, de oposición, que señala, que, él no entiende, cuál es el problema, que está planteado, con el referéndum, porque efectivamente, lo que se quiere con él, son elecciones, libres, sindicales, que el país necesita, y que, quien se sienta, en este momento, afectado, porque las elecciones libres, le pueden quitar el poder, entonces, es porque no lo tiene, pues, la idea, es que, fíjate, Insayía, yo lo decía, ayer, en la reunión de presidentes, en la cumbre iberoamericana, hablando de la, la fulana democracia, aquella, y que había en Venezuela, y entonces, yo recuerdo, cuando nosotros, llegamos al gobierno, por voluntad, de la mayoría inmensa, del pueblo, y convocamos a referéndum, entonces, desde el mundo, se levantaron una serie de voces, acusándonos de tirano, y yo decía, pero bueno, cuál es el tirano, que llama a su pueblo, a referéndum, cuál es la democracia, a la que se refieren, algunas élites del mundo, igual está pasando hoy, con la OIT, por ejemplo, Organización Internacional del Trabajo, yo quisiera, que la gente de la OIT, yo los invito, a que vayan a Venezuela, y que vayan a las fábricas, y que vayan a hablar, con los trabajadores, para que entonces, se den cuenta, que están poniendo la torta, ante el mundo, que están, totalmente, equivocados, a lo mejor, los están engañando, vayan a desengañarse, vayan a ver, con sus propios ojos, que lo que estamos haciendo, en Venezuela, porque ellos nos dicen, dicen acá, un manifiesto, de la OIT, diciendo, o expresando, un rechazo enérgico, fíjate tú, rechazo enérgico, dice la OIT, al referéndum, soberano, que vamos a hacer, en Venezuela, el próximo 3 de diciembre, un rechazo enérgico, al referéndum, yo le pregunto, a la OIT, y que alguien, me lo responda, los invito, que vayan a Venezuela, y que vayamos, a las calles, con el pueblo, y con los trabajadores, porque no rechazaron, energiquísimamente, como debieron haberlo hecho, si es que son demócratas, de verdad, y sindicalistas, de verdad, y luchan, por la justicia, de los trabajadores, en el mundo, porque no rechazaron, energiquísimamente, durante casi, cuatro décadas, la tiranía sindical, sindicalera, y corrupta, que azotó, y traicionó, y dejó, y pateó, a los trabajadores, venezolanos, y su dignidad, porque no lo hicieron nunca, donde estabais, o es que sois sordos, o sois ciegos, o sois tan ignorantes, señores de la OIT, vayan a Venezuela, ahí no estamos nosotros, atropellando a nadie, todo lo contrario, estamos llamando, en soberanía, con libertad, y en democracia, a que el pueblo se pronuncie, no estamos en democracia, pues, ¿quién es el dueño de la democracia? Los pueblos, no son las cúpulas sindicales, entonces, ese comentario, quería hacerlo, porque veo Isaías, en el diario de ayer, los diarios de ayer del mundo, que la OIT, rechazan, y además nos amenazan, nos amenazan, como si Venezuela, aceptara amenazas, de absolutamente nadie, porque como lo dijo Bolívar un día, cuando amenazaban desde fuera la independencia, dijo Bolívar, y había algunos timoratos, que no querían firmar el acta de independencia, porque tenían temor a la reacción de España, no sé quién, dijo Bolívar, ¿qué nos importa que España, venda a Bonaparte, sus esclavos, si estamos dispuestos a ser libres? Así decimos hoy, con mucho respeto al mundo, ¿qué nos importa, que las cúpulas del mundo, digan lo que digan, y hagan lo que hagan, si estamos dispuestos, en Venezuela, a ser libres? Isaías, ¿qué hay? Informa después. Sí, le informo presidente, la, los datos que usted acaba de dar, anteriormente, sobre la situación del país, son absolutamente ciertos, pudiéramos agregar, que en materia de vialidad, en el estado Vargas, de Catia la Mara Macuto, se ha rescatado, totalmente la vialidad, la autopista Caracas, La Guaira, funciona perfectamente, los derrumbes, que se produjeron, fueron, barridos, totalmente, por la maquinaria, y, está totalmente, despejada la vía, la vialidad, al relleno sanitario, aquí en Vargas, que se pensaba, que podía traer, algún problema epidémico, se superó, y no solamente eso, sino que el Ministerio de Infraestructura, conjuntamente, con el Ministerio del Ambiente, prestaron, con el Plan Bolívar, y con la Gobernación, toda la ayuda, al estado, para que, con mano de obra, y con maquinaria, se empezó a superar, el problema de la basura, y ya, casi está, totalmente limpia, por lo menos, el casco, interno, de Vargas. ¿Cómo está la gente, de Montesano? De Montesano, ¿cómo está la gente, de Montesano? Estuvimos visitándolos, personalmente, fue una comisión, del Ministro de Infraestructura, el Ministro Genatios, el Ministro del Ambiente, todas las fuerzas militares, que nos están acompañando, en este momento, el Ministro de la Defensa, estuvimos, no solamente allí, estuvimos en el Piache, que se ha dicho, que es una zona, Ah, llegaron al Piache, que bueno. Fuimos al Piache, Piache 1, Piache 2, Ya se restituyó, la vialidad, hasta el Piache. Se restituyó, anoche, lo, lo de Piache 1, y Piache 2, estuvimos también, en la zona de Montesano, y estuvimos en la Pichona, en donde había también, esa es la quebrada de la zorra, Ahí estuvo también fuerte la cosa. Estuvimos recorriéndoles, estuvimos hablando con la gente, diciéndoles que por instrucciones suyas, queríamos oírlos y sentirlos, queríamos tenderles la mano, Ese contacto directo, decirles que no están solos. Es fundamental, Isaías, yo te agradezco que lo sigan haciendo, como siempre lo han hecho, el Vicepresidente, los Ministros, los Generales, los soldados, los jefes de defensa civil, nosotros no somos, igual que yo sé, como ahora es tu portillo. No es que uno va, vayan allá, no, vamos, y yo voy de primero, y mientras más difícil sea la situación, pues más de primero voy, mientras más riesgo haya. Entonces, ese contacto con la gente, porque ese contacto con la gente, fíjate tú, Isaías, cómo solucionamos el problema del galpón, número... 23. 23. Aquellas mujeres, unas líderes, o lideresas, yo prefiero llamar líderes, unas líderes allí, que no querían salir de Vargas, un galpón, en condiciones, pero muy deplorables, y ellas no querían irse de ahí, hacia el interior del país, sino que les hicieran viviendas ahí, y yo les digo, pero mujeres de Dios, ¿y dónde les vamos a hacer viviendas aquí, si se están cayendo las que hay? No hay espacio, en ese litoral que tú conoces, que has visto. ¿Por qué no se va a hablar con ellas, presidente? Porque tenemos previsto que ellas se comuniquen con usted. Ah, pero yo las felicito, porque, claro, ellas tienen razón, Alfonso, yo no las critico a ellas, y así lo dije, ni a ellas, ni a ellos, no, ni a ellas, ni a ellos, los que se resistían, y todavía se resisten muchos, a salir de las zonas de peligro, hacia el sur del país, que hay grandes sabanas, y tenemos grandes proyectos de vivienda, etcétera. Digo que no, ellos, ellos, que ellos tienen razón, porque es que los han engañado durante toda la vida. Les han prometido, entonces tienen, tienen razones para dudar. Sí, mira, qué bueno que mencionas eso, Hugo, porque es exactamente el mismo caso, que estamos viviendo en muchas comunidades de Guatemala. Yo estaba pensando, cuando te oí hablar de, la situación climatológica, y de las, posibles emergencias, que se pudieran presentar en Venezuela, me estaba yo, posicionando de, de un locutor, que iba a decirle a los, de Guatemala, para usted que acaba de sintonizar la radio, esto es en Venezuela, no es aquí en Guatemala, porque aquí tenemos los mismos problemas. Tenemos el 24, la inauguración de Santa Catarina y Itahuacán, un pueblo completo, lo construimos, porque estaban en un lugar, de gran peligro, y lo mismo en Texcuaco, en la costa, gente que está, ubicado su pueblo y su comunidad, en el cauce antiguo del río, entonces cuando llueve mucho, pasan cuatro meses, con el agua a la rodilla, y a veces con inundaciones mucho más, mucho más altas. Hoy estamos trabajando en eso, comprando fincas, la gente ha entendido, pero tenés razón, como se les ha mentido tanto, la gente no quiere dejar su lugar, porque sabe, que va con incertidumbre, y que no se le puede, a veces no se le puede cumplir, y entonces hoy estamos, reubicando pueblos, para que estén en una situación mejor. Es el mismo caso que estás viviendo, y uno se alegra cuando ve a esa gente, con esa tenacidad, ese liderazgo, esa disciplina, maravillosa, ¿verdad? Así es, y fíjate tú Alfonso, Isaías nos está oyendo, y el pueblo venezolano, y el pueblo cubano, debo darle un saludo al pueblo cubano, debemos dárselo desde aquí, saludamos con el corazón, estuvimos con Fidel, ayer compartiendo, en la cumbre iberoamericana, y antenoche conversando un rato, sobre todas las cosas, que están pasando en el mundo, así que nuestra solidaridad, y sobre el ponche, hasta el rey de España sabe, que fue extraí, el último lanzamiento aquel, que yo le hice a Fidel, él dice que es bola, pero fue extraí, el rey de España, me vio y me dijo, ponchate a Fidel, chiquita, ponchado, pues saludo a Fidel, y a todo el pueblo cubano, así como hemos saludado, al pueblo de Guatemala, y a todos los pueblos, del Caribe, de Latinoamérica, yo quiero aprovechar, yo quiero aprovechar, que mencionaste, el pueblo cubano, porque, gracias a Dios, que me está escuchando, porque el pueblo de Guatemala, está profundamente agradecido, con esos más de 500 médicos, que han hecho un trabajo maravilloso, que se han metido, a los rincones más, lejos, de la ciudad capital, con las mayores, inclemencias, con las mayores dificultades, y obstáculos, y han hecho de todo, han hecho de médicos, ya aprendieron, los idiomas nuestros, le han hecho, a la mecánica, a la electricidad, son realmente gente, con una mística, y con un espíritu, que yo, se lo digo hoy, al pueblo cubano, son una maravilla, ojalá tuviéramos médicos, en América Latina, que no estén pensando, solo en el lucro, y que se arriesguen, y se jueguen con su pueblo, y también agradecer, al pueblo cubano, porque, en 100 años, no habíamos podido importar azúcar, pero ahora estamos importando, azúcar cubana, y de buena calidad, y estamos contentos, gracias a Cuba. Muy buena la azúcar cubana, y mucho más bueno, todavía, el pueblo de José Martí, ese pueblo de Martí, ese pueblo cubano, igual pasa, fíjate Alfonso, en Venezuela, desde la tragedia de diciembre, se han mantenido, y no se quieren ir, y la gente, los venezolanos, no quieren que se vayan, centenares de médicos cubanos, así es, y los, igual, y viven, viven con la gente ahí, compartiendo los riesgos, salvando vidas, enseñando a la gente, además, enseñando a la gente, cómo se atiende un parto en emergencia, enseñando a la gente, lo que es la cultura, de la salud preventiva, que es la más importante, no la curativa, así es, y por eso, y ese es un ejemplo digno a seguir, fíjate que algunas cúpulas, sindicales de estas, sindicalismos viejos, manipuladores, que en Venezuela, todavía persisten, hasta el referéndum, por eso andan chillando, bueno, protestaron, fíjate tú la inmoralidad, Alfonso, por eso yo se los digo clarito, entonces dicen que yo soy un arbitrario, porque les digo la verdad, con la verdad, ni ofendo, ni temo, decía Artigas, creo que fue Artigas, sí, Artigas, el caudillo oriental, hombre también de independencia, y de revolución, bueno, porque nosotros llevamos estos médicos cubanos, entonces protestaron, la Federación Médica de Venezuela, dirigida por ADECO, aquí igual, y yo les digo, pero y ustedes protestan, ¿con qué moral protestan? Con excepciones, siempre las hay, pero esas cúpulas, enriquecidas, de sindicatos, lo que han hecho es de generar, lo que es la hermosa, praxis y la ciencia de la medicina, de la atención a la vida, chicos, mira, la otra vez yo leía, una carta, que le mandaron a una familia muy pobre, unos médicos, que tienen una organización allá, y la niña, hay que operarla, del corazón, y de la manera más, insensible e inhumana, ante el drama de una niña, que está en peligro de muerte, de siete o de ocho años, le mandan una carta, a la madre, que es una mujer muy pobre, usted, bueno, si la niña, hay que operarla, y le dan el diagnóstico grave, y después le dicen, lo más grave, es que le dicen, que tiene que depositar, no sé cuándo, tres millones de bolívares, en efectivo, o cheque de gerencia, para poder operar la niña, fíjate tú, pues yo leo la carta, que me la hizo llegar la señora, y les doy, donde hay que darle, a los inmorales, que han convertido la medicina, en una, bueno, como que, en un negocio, a expensas de la miseria, de la muerte, y del dolor del pueblo, bueno, Isaías, muchas gracias, se cayó la llamada, pero nos estás oyendo, gracias a todos ustedes, sé que el gobierno, claro que yo estoy gobernando desde aquí, pero, claro, uno gobierna desde cualquier parte, pero sé que está en buenas manos, el barco allá, de manera directa, gracias, y mucha suerte, Isaías, que iba a decir, yo quería tomar algo, que me quedé pensando, cuando lo dijiste, Hugo, y es muy importante, primero, ojalá, después de que termine yo de hablar, le pudieras explicar al pueblo de Guatemala, para el conocimiento del pueblo de Guatemala, qué es lo que busca este referendo, porque creo que sería muy bueno, que ellos enteraran cuál es el contenido, qué es lo que busca, ¿verdad? Pero, me quedé pensando, cuando hablaste, de esas oligarquías, que, tenían todo, que se quedaron con todo, en lo económico, y en lo político, y con los gobiernos, bueno, la lucha, la turbulencia, que vive hoy América Latina, que vive la República Bolivariana, que vive Guatemala, que vive El Salvador, es esa lucha, por independizar, los estados nacionales, de esos grupos de poder, y eso hay que decirlo, y cuando nosotros lo decimos, nos dicen que somos confrontativos, pero esa es la verdad, hoy la lucha, la transición, ese parto de América Latina, es, queremos estados nacionales, al servicio, de todo el pueblo, grandes, medianos, y pequeños, y no al servicio, de ciertos sectores, y esa es la gran lucha, y traigo a colación esto, Hugo, porque mencionaste lo de los médicos, y, y lo de los profesionales en general, de todo hay, ¿verdad?, en la viña del señor, hay buenos médicos, hay médicos que solo buscan el lucro, como en todas las instituciones, así como hay malos políticos, buenos políticos, malos militares, buenos militares, de todo, pero hay una cosa importante, así como el mundo, en el mundo económico, se están cayendo las fronteras, y el empresario que creía que solo él podía vender en su país, y que se molesta, y presiona, y se mueve, y hace crujir la estructura del país, para que no venga competencia de afuera, ya no pueden detener eso, para que el pueblo elija, lo que quiera comprar, el precio que quiera pagar, y la calidad que quiera obtener, igual con los profesionales, si ahora hay médicos cubanos que de repente en todo el mundo, ya la competencia también está en las profesiones, si aquí tenemos profesionales, que no le sirven al pueblo, pues vienen de afuera, y así está el mundo hoy, esa es una verdad, y están crujiendo, como crujen los sindicatos, los partidos, los partidos del pasado, los partidos que no han podido adaptarse, ni han podido construir ese estado, nacional al servicio del país, están crujiendo, y eso es lo que estamos viviendo en América Latina, hoy lo que estamos viviendo es, la modernización de América Latina, quizá nosotros ya no la vamos a ver culminar, porque además es un proceso, imparable, e indetenible, pero estamos viviendo, la transición, de esos estados que estaban al servicio de oligarquías, a estados nacionales, que van a servir a esos países, sin duda, yo estoy totalmente de acuerdo con ese análisis, histórico, sociológico que tú has hecho, incluso, lo he repetido en varias ocasiones Alfonso, nosotros tenemos un reto, y es un reto, gigantesco, creo que fue John Kennedy, quien en alguna ocasión dijo, los que impiden la revolución, los que cierran el camino, a la revolución pacífica, al mismo tiempo, están abriendo el camino, a la revolución violenta, y la Biblia lo dice de otra manera, el único camino a la paz, es la justicia, entonces aquí en nuestro continente, echaron raíces, unas oligarquías, que como tú lo decías, lo has dicho con mucha claridad, se adueñaron de todo, y los pueblos, ¿qué pasa en Venezuela? ¿por qué vamos a hacer una ley de tierra? yo he dicho, hasta hace poco lo sigo repitiendo, en Venezuela, o se acaba el latifundio, o yo me dejo de llamar Hugo Chávez, o me muero, y lo repito, desde Guatemala, porque no, eso es una grosería, hay gente que, unas personas que tienen hasta 100.000 hectáreas de terreno, valles completos, con lagunas, ríos, de las mejores tierras, y el colmo de los colmos, es que no las usan, para lo que deben usarse, sino que muchas veces las destrozan, están solas, abandonadas, y entonces la mayoría de los pobres, de los pueblos, viviendo en las vaguadas, construyendo casitas en las vaguadas, y después viene el agua, y se los lleva, y todavía, las oligarquías, que tienen sus intelectuales, a su servicio, muchos intelectuales, a su servicio, entonces, han tratado de generar la matriz de opinión, de que los pobres, viven en las quebradas, y en los cerros, porque quieren vivir ahí, porque la cultura de ellos es así, y ellos son, bueno, viven en un rancho, porque les gusta vivir en un rancho, tratando de invertir los valores de la sociedad, entonces, es un reto, digo yo, para todos nosotros, en América Latina, en el Caribe, necesitamos impulsar nuevos modelos políticos, tú lo decías ayer también, la democracia representativa, sí, es necesaria, pero no es suficiente, no es suficiente, como el hidrógeno, es necesario para que haya agua, pero no es suficiente, hay que darle oxígeno, hay que darle oxígeno de pueblo, a estos procesos políticos y económicos, para que tengamos patrias, naciones, estados, naciones, desarrollo económico, desarrollo social, verdaderas democracias, bueno, bueno el comentario, más adelante voy a hablar un poco, del referéndum, para explicarle, al pueblo de Guatemala, porque tenemos una llamada de Venezuela, Alfonso, vamos a ver, si presidente, o presidente, tenemos una llamada más de Venezuela, se trata de Reina de Acosta, Reina es damnificada, de uno de los sectores que mencionó, el presidente Chávez, de Vargas, de Montesano, vamos a escuchar entonces, Reina, buenos días, te escuchan los presidentes Chávez y Portillo, desde Guatemala, buenos días Reina, buenos días, Reina, buenos días, muy buenos días Reina, buenos días, te estamos oyendo, mi amor, aquí en Guatemala, aquí está el presidente Alfonso Portillo, y te está oyendo, toda Guatemala, toda Cuba, y toda Venezuela, ajá, bueno mire, yo soy Reina de Acosta, damnificada de Montesano, estoy, incluida, incluida, damnificada en un gal, en el galpón 3 de Montesano, yo soy una de las que le hablé, tú estás ahorita, ¿tú estás ahorita en qué sitio Reina? en el galpón 3 de Montesano, estás ahí ahorita, ajá, con la familia, con los niños, con todos, con todos, dale un saludo a todas, la familia, y especialmente a todos los niños que están en el galpón 3, nosotros estuvimos hablando la otra madrugada, ¿no? Sí, sí, ¿cómo no? Ah, dime, ¿cómo estás tú? Yo iba a la que iba al lado suyo. Ah, que ibas con los papeles, tú eres una, una de las que yo, una líder de esa, de esa comunidad, te felicito. Ah, ok. Y yo entiendo tu posición Reina, lo he dicho, lo entiendo, ustedes han sido engañados durante mucho tiempo, pero queremos abrir con ustedes un nuevo camino, para que se den cuenta, que ahora sí hay un gobierno que no le va a mentir al pueblo. Reina. Aló. Ajá, Reina, te oímos, mi amor, adelante, adelante, te oímos. Bueno, este, yo fui los ojos, de la, de mis compañeros en el galpón, hacia el traslado que fuimos para, para Lara, ayer. Ah, ustedes fueron ayer a Lara, en unos autobuses. Una comisión. ¿Cuántos fueron de allí? Fuimos diez. ¿Con quiénes? A ver las casas de ellas. ¿Con quiénes más fueron? Con Fariña, fueron con Fariña. No, no fuimos con Fariña. Ajá. Fuimos con una comisión, de hábitat. Ajá, esa canción. Allá en el rancho grande, allá donde vivía. Tengo el tono muy, muy bajo. Ah, tú te la sabes, reina. Cántala ahí, pues. yo me la sé. Cántala, cántala, cántala. fíjate cómo salen los cantantes en este programa, hasta Fidel Castro, cantó aquí. Aquí salen cantantes, Fidel Castro, por primera vez, cantó en Aló, Presidente. Solo me lo voy a poner a cantar a mí, porque no puedo ni silbar. A lo mejor terminamos silbando aquí. Mira, reinita, dime una cosa. Y fueron a Rancho Grande. Ah, y fuimos para Don David. Ajá, ¿y qué vieron? Fuimos para Don David. ¿Cuántas viviendas hay ahí? Bueno, en Don David, este, hay 35 damnificados, todavía hay espacio, todavía quedan casas, ocupadas. Ajá, Ajá. En Rancho Grande, no, ya todo eso está ocupado. Ajá. Entonces, pero sí tenemos una, una buena visión de Carura. Ah, o ir a verla. En Carura. Porque eso sí, ajá, esos sí están... Pero fueron a Carura, no han ido. Esos sí son de la Quinta República. Ah, son de las casas de la Quinta República, que son de tres habitaciones, de un baño, son de unos 70 metros cuadrados, porque es que antes Alfonso, aquí está Alfonso Portillo Reina, le estoy hablando a él, el presidente y hermano de Guatemala. ¿Qué pasaba ahí Alfonso antes con los damnificados? De todos los años, miles de personas. Los llevaban, no, vamos allá a la esquina, vamos a llevarlos ahí y vamos a hacer unas viviendas provisionales, unos refugios y después les hacemos viviendas. Bueno, algunos tienen más de 20 años viviendo en barracas, sin agua, sin energía eléctrica, sin escuela, sin trabajo. Para decir, en esta próxima semana, de lunes a martes, a ver si salimos para allá. Ajá, ¿y cuántas familias hay ahí? Como 40, ¿no? 45 familias. 45 familias. ¿Y el niño recién nacido, cómo está el niñito chiquitico que yo conocí allá? Sí, hay niños de meses. Ajá. Ok. Hay 15 familias que se van a quedar. ¿Se van a quedar ahí en el galpón? Sí. Ajá. Por la estabilidad laboral. Ajá. Por su trabajo que tienen años aquí. Porque trabajan ahí en Vargas. Sí, señor. Ajá, pero a ellos podemos buscarles viviendas en sitios cercanos. Ok, perfectamente. Eso se lo agradecemos. No, lo vamos a, lo entendemos, porque el que tiene trabajo en Vargas, ¿cómo se va a ir para Zulia o para Lara? Pero claro, vamos a buscar la manera de solucionar eso. hay muchas formas de arreglarlo. Pero yo les agradezco mucho y a ti, a Reina, y a todos los que puedan irse al interior. Ahí están las viviendas y vamos a acelerar la construcción de viviendas, incluso la autoconstrucción de viviendas. Y la escuela para los niños. Yo estaré pendiente de ustedes. Donde quiera que estén, siempre mando o envío un grupo de inspectores a los refugios o a las urbanizaciones que hemos entregado. A veces me aparezco yo mismo a detectar problemas. La idea es que ustedes vayan allá, formen su comunidad, les demos unos microcréditos, el Fondo Único Social, vayamos haciendo cooperativas, creando fuentes de trabajo para que ustedes, por supuesto, ejerzan y vivan con dignidad. Reina, me da mucha felicidad oírte y saber que estamos ya, hemos destrancado el problema, como se dice, y van corriendo las soluciones. ¿Qué más nos tienes que decir, Reinita? Mire, somos 33 familias que nos vamos para Lara. ¿Qué posibilidades nos da usted de una comisión para que, o sea, a nosotros nos preocupa irnos por el trabajo? Claro. Claro. Habemos muchos desempleados. ¿Qué garantía nos da usted de que nosotros tengan nuestro trabajo allá? Bueno, No queremos regresar para Vargas. No, yo tampoco quiero que regresen a vivir ahí arriesgando la vida todos los días. Yo me comprometo y con esto comprometo a todo mi equipo, pero yo de primero. El Fondo Único Social, William Fariñas, que debe estar oyéndome en alguna parte. El Banco del Pueblo, Roberto Rodríguez, el cura, el vicepresidente que nos está oyendo. Y no sólo contigo, Reina, sino con los damnificados que estamos desplazando hacia el interior del país. Vamos y tenemos el plan listo y la sobremarcha para inyectar recursos, para darles microcréditos, para crear granjas familiares, para etcétera. Crear fuentes de trabajo. Dictarles cursos, incluso. Allá hay un grupo de mujeres, yo nunca olvido esto, en Guarumito, al sur, allá cerca de la frontera con Colombia, en el Táchira. Unas mujeres de Vargas que están haciendo ropa, que están haciendo puertas. Por allá en el Guri había un grupo de damnificados de Vargas sembrando y haciendo un curso de estos de abono orgánico y de lombrices y todas estas cosas, aprendiendo cosas nuevas, recibiendo cursos para capacitarse mejor para el trabajo, para la producción. Así que, Reina, yo me comprometo y estaré pendiente con mi equipo para cumplir ese compromiso lo más pronto posible. Te agradezco mucho, Reinita. Un abrazo a ti, la bendición a todos los niños que esa noche conocí allá y conversé con ellos, a todos los hombres, un abrazo, las mujeres de esa comunidad del Galpón 3 y que Dios les acompañe y yo estaré pendiente de ustedes. Gracias, Reina. ¿Qué le quiero decir, Presidente? Ajá, dime. Hazlo. Hazlo, sí, nosotros le vamos a dar, yo, o sea, nosotros le queremos dar las gracias a usted por la cosa que ha hecho con el Galpón, con el BESIT, con un... El Galpón, el Galpón están tumbándolo por dentro, ¿no? Ajá, pero nosotros le agradecemos lo que hizo por ello. No me des las gracias. Y también le agradezco por lo que ha hecho por Ana Victoria. ¿Quién es Ana Victoria? OCB Ana Victoria, de Cimetaca. Esa es una gente que está muy bien agonizado. Ah, la OCB, la OCB. Ajá, tienen un proyecto muy avanzado y por favor también quisiera que me lo ayudara a ellos en ese proyecto. Yo le pido a Dios, le pido a Dios. Yo le pido a Dios. Ajá. Mira... Denle el sí para que ellos sigan adelante. ¿Le doy el sí? Sí. Bueno, yo le doy el sí a todos. El asunto está en que los proyectos hay que darles viabilidad, impulsarlos, pero por supuesto que estamos dispuestos a ayudarlos. ¿Dónde están ellos ahorita en este momento? La OCB. Yo ahorita lo tengo aquí. Ellos están aquí. Sobre ellas vinieron para acá porque ellas mismas especialmente quisieran, querían darle la gracia, pero como... ¿Qué proyecto tienen? ¿Dónde está ese proyecto? ¿Dónde lo tienen? ¿Lo están haciendo? ¿O lo van a hacer? La UR... Le entregaron a usted cinco carpetas. Ah, ya recuerdo. El domingo de arriba en Montesano. Es que no recordaba. Ya recuerdo. Sí, la OCB. ¿Y ellos están viviendo ¿Dónde ahorita? En Ana Victoria. Ana Victoria. Si me taca. De acuerdo. Pues dale mi saludo. Si me taca Montesano. Dale mi saludo y yo le he pedido al equipo. Sí, yo lo tengo aquí y ya se lo voy a dar. Ajá. Para apoyarlos y hacer y llevar adelante el proyecto de vivienda que ellos tienen. Y yo, lo último, Reina, para despedirnos por ahora es ante tu solicitud y ante la solicitud que me haces por tus compañeros, tus amigos, tus amigas y yo pues me comprometo con todos, con todos ellos. Solo le pido a Dios y no me den las gracias, en verdad, aunque las recibo en el corazón, pero no hace falta que me la den porque yo estoy cumpliendo una obligación. Para eso ustedes me eligieron, presidente, para tenderles la mano y junto con ustedes construir una patria digna para todos nosotros, la patria bolivariana. Que Dios te bendiga, Reina, a ti y a toda tu gente. Que Dios me lo cuide. Amén, amén. Que sea así como va. Amén. Amén y pronto te visito por allá en Lara, estaré pendiente de ustedes. ¿Cómo no? Seguro. Ahí te voy a preparar un chivo. ¿Un chivo? Ah, ¿tú preparas chivo? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Tú no sabes que Marisabel es... ¿En Lara es qué? Pero Marisabel es de Carora, la guarra Marisabel es de Carora. Ah, bueno. Y tú bailas tamonanga esa. ¿Bailas tamonanga y esas cosas? Sí. De todo, a tu cara. Todo lo que me pongan. Ah, pero bueno, chica, si es que se habla, Reina. ¿y sabe lo que vamos a tambor? Eso sí bailas tú tambor. Yo no enseño bailar a tambor. Bueno, yo hago, yo salto y bailo, yo invento, chica, tú sabes que yo invento. Yo te enseño, mi viejo alito. Ok, mi vida, Dios te bendiga. Que Dios te cuide. Gracias, mi amor. Reina, no sé si querés enviar un saludo al pueblo de Guatemala que nos está escuchando. Aló. Yo creo que se quelló la llamada. Sí. Bueno, hemos recibido el mensaje y el saludo de una mujer venezolana, de esas miles y miles de mujeres con sus sueños, con sus hijos, con sus maridos, pero hay muchas mujeres solas. Esa es una de las cosas que ayer comentaba el presidente Flores en su intervención allá en la cumbre. Y correctamente lo planteó. Muy correctamente. Hay mucha irresponsabilidad de algunos hombres, pero no son algunos, muchos. Tienen hijos, se separan de la mujer y la dejan sola con los hijos. Y además, además me gustó el planteamiento concreto. Tenemos que penalizar la paternidad irresponsable. Así lo planteó el presidente. Y vamos duro. Yo creo que esto sea un buen acuerdo en América Latina. No podemos permitir que de cada 10 madres, 7 sean madres solteras. Esa es una gran desgracia para América Latina. Y además del planteamiento de penalizar, pues se trata también de la labor pedagógica, cultural, de crear esos valores. Yo les juro, yo, y no, no, yo no tengo más que nadie, todos somos hombres. No me siento más que ningún hombre. pero que uno tenga un hijo, yo no me lo imagino, sea cual sea la circunstancia en que lo tenga, sea cual sea la relación que tenga con la mujer, un hijo que yo sepa que es de mi sangre y dejarlo por ahí a la buena de la vida de Dios y del diablo que como decía mi abuelita Rosa Inés, siempre anda suelto. El diablo no descansa, decía mi abuela. El diablo no descansa. Yo no me lo imagino. Pero claro, hay cosas de cosas. Lo que tenemos que hacer es un llamado a la responsabilidad, a que seamos hombres de verdad. Asumir responsabilidades. Y veremos cómo Dios nos abre nuevos caminos de felicidad para todos. Estoy seguro que con todas estas discusiones, planteamientos, nosotros iremos construyendo caminos mejores de hombres responsables, de padres responsables, de madres responsables, de niños participando en los procesos, de una juventud esplendorosa que se levanta con una nueva luz, con una nueva visión de optimismo. Estamos, Alfonso, en una nueva hora sublime para la América Latina. No podemos desaprovechar este nuevo punto de liberarnos de tantas cadenas que ya no son las del Imperio Español, ahora son las cadenas del hambre, de la dependencia, de la desnutrición, de los niños abandonados, de los niños de la calle, de la falta de salud, de la falta de educación, de la falta de tierra para los campesinos, de la falta de trabajo para los hombres y las mujeres, para los jóvenes especialmente. Esa es una cadena de Bolívar, porque hay muchas cadenas que cortar. Claro, vamos a cortarlas pacíficamente, pero eso no significa que vamos a dejar de enfrentar a las viejas cúpulas, a las enraizadas cúpulas que tienen buena parte de la culpa de los males de nuestros pueblos. Tenemos una llamada. Sí, Presidente, tenemos en línea desde Venezuela al Ministro de la Defensa de Venezuela, el General Luis Amaya Chacón. Bueno, bien, Ministro de la Escuela de los Presidentes, Hugo Chávez y Alfonso Portillo. Buenos días. Gracias, Presidente. Hola, Amaya, ¿cómo se va? Buenos días, Presidente. Muy buenos días, el Congreso de Hugo Chávez, parte de toda la Puerta Armada Nacional y especialmente donde estamos integrados en este operativo para los proteger como combate en jefe y asociaciones de la gente deportiva que nos acompañe, nuestros hermanos y todos los defensores que nos escuchan. Muchas gracias, señor Ministro. Muchas gracias, Amaya. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás la familia? ¿Cómo estás? Bien, Presidente, bueno, todo aquí, vamos a control, señor Presidente, ya con los alternativos ya en funcionamiento y con las instituciones impartidas por ustedes y ya fueron, ya fueron llegadas a todas las unidades que están participando en esta operación Fuerza de la Comunidad Conjunta Bolívar. Muy bien, fíjate que, si yo, antes de decirme, antier lo decía y te agradezco, felicito a todos los oficiales, los suboficiales y tropas de los cuatro componentes de la Fuerza Armada. Esa es una lugar que amanecimos por allí, recuerdo que me conseguí con un teniente, un subteniente, unos cabos de la Guardia Nacional instalando unos puestos de atención al público, unas carpas para la atención médica, para distribuir agua, para orientar la comunidad, esa es la Fuerza Armada Nueva Amaya, la que ustedes, los generales y el alto mando de la República Bolivariana, están ayudando a construir igual como estamos reconstruyendo la sociedad toda. Y fíjate tú los resultados, Amaya, a ti y para ver el plástico de todos los soldados del pueblo venezolano. Ayer me llegó una encuesta que publicó el diario Croce Nacional, sí. Sí, corre. Aquí está, aquí la tengo, una fotocopia que me llegó por Internet. Y aquí una fotocopia que tenemos acá. Bueno, le preguntarán al pueblo venezolano, Alfonso, ¿qué institución es la que cuenta de mayor apoyo, con el mayor apoyo, cariño del pueblo? Bueno, mira, hace una década, un poquito más, la Fuerza Armada Venezolana, las antiguas Fuerzas Armadas, que fueron utilizadas por los falsos gobiernos democráticos para reprimir al pueblo. Y llegó una explosión social y nos mandaron a la calle con fusiles contra niños y mujeres y hombres desarmados. Imagínate, tú, ¿qué democracia era esa? Por eso no terminamos lo que hicimos nosotros en el 92. Bueno, después de cada caso las Fuerzas Armadas se fueron al suelo en cuanto a crimen pública, por supuesto, ¿no? Un tono de razón. Fíjate tú, diez años después, la Fuerza Armada Venezolana es la primera institución con el apoyo del pueblo de Venezuela. 45% seguido del gobierno. Fíjate tú, fíjate tú, claro que aquí podemos sumar los dos. A lo mejor podemos sumar los dos porque el pueblo percibe al gobierno y la Fuerza Armada como un solo empeño, por supuesto, la Fuerza Armada en la Fuerza Armada y el gobierno en la Fuerza Armada es una relación. Una relación que va más allá de la estructura misma. Una relación histórica. Es una relación incluso que tiene que ver con lo que ha pasado en Venezuela de 1992 para acá. Porque fue la Fuerza Armada que subió la corriente revolucionaria. Fíjate tú, y la Fuerza Armada subió la rebelión. Y la Fuerza Armada ahora nosotros, yo soy un soldado. No voy a negar, no voy a negar jamás voy a negar que un día tomé un fusil y me fui con un grupo de mis compañeros a romper la oscuridad. ¿Cómo voy a negar? Si soy hijo de aquello. No, yo vengo de ahí. Algunos me dicen tú sabes Alfonso de un asesor de Buena Fe, no. No hables de eso pero me olvidé. yo le hablo de eso. Eso era raíz mucho yo lo dije. No puedo evitarlo ya lo dije ya en la cumbre. Lo dije si hubiera democracia o no discutir con la democracia. La que había en Venezuela cuando yo agarré un fusil con mis compañeros y algunos Carlos Aguilera andaba también en seguida en la rebelión y cuantos otros. Bueno, entonces de ahí para acá hay una sintonía del pueblo con su fuerza amada y especialmente este último año y medio Alfonso porque hemos lanzado un plan extraordinario llamado Plan Bolívar 2000 cientos de miles de hombres uniformes de mujeres uniformes se fueron a las calles comenzando el gobierno. No a reprimir al pueblo. No, se fueron a a dar atención médica de emergencia a los más pobres a operar niños ancianos. Mira, en un día los médicos en un reporte yo no quería creerlo en todo el país hicieron más de 5.000 operaciones. Los hospitales estos militares de campaña los mandaron a los papeles más pobres y la gente haciendo cola para operarse que son los caparatas delicios. Un niño con defectos de un pie un niño que tenía los pies golpeados hacia atrás desde que nació y tú crees que en 5 años ese niño tuvo atención médica y resulta que en 2 horas le acomodaron los piecitos y anda caminando con los pies como regresar hacia adelante. Un niño que nació con la cara golpeada y ya tenía 5 años y lo operaba en 2 horas y le acomodaron su quijada. Un niño con la pierna despejada y nació así cosas y el pueblo pobre que no tiene el paraco de la lucha necesaria de la operación en la que le cobran 3 millones por adelantado además. Los militares utilizando sus vehículos los militares buscando alimentos en la zona de producción y trayendo a las grandes ciudades y haciendo mercados vendiendo hasta 60% más barato el precio que los especuladores porque no hay creencia de los especuladores o las cadenas de los intermediarios a veces nos ganan mucho más que los productores entonces que los militares vayan ustedes con los camiones a buscar las papas a buscar las hortanizas los pesos los pescados etc. en los sitios de producción vamos a designar el intermediario y verán cómo bajamos los precios 60% le hemos quebrado el espinazo a los especuladores porque los obligamos a bajar los precios porque si no nadie les compraba nadie les compraba entonces rompimos ese monopolio y esa especulación los militares ingenieros militares hemos sacado las máquinas todas reparado máquinas arreglando carreteras afaltando vías construyendo viviendas arreglando escuelas que tenían años abandonadas sin agua sin baños arreglando campos deportivos arreglando hospitales pero es que los transforman llegan los soldados junto a muchos voluntarios y tú ves como algo que está en el suelo en una semana lo levantan y además con poco con pocos gastos como dice Fidel Castro con poco se puede hacer mucho si hay voluntad de trabajo entonces Amaya ve allí el resultado decía Bolívar y lo repito para todos los soldados venezolanos Bolívar definió muy claro su condición de soldado cuando dijo un día lo escribió en carta a los generales de su tiempo yo sigo la gloriosa carrera de las armas solo para lograr el honor que ellas dan para libertar a mi patria y para merecer las bendiciones de los pueblos no tengo la menor duda señor general de división Amaya señores oficiales suboficiales y tropas de la fuerza armada bolivariana de Venezuela que hemos vuelto al camino hemos vuelto a tomar la brújula y el acibut bolivariano estamos mereciendo el honor que da ser portadores de las armas gloriosas de la república estamos liberando la patria ayudando a liberarla de la miseria y estamos mereciendo mereciendo aquí nos dice esta encuesta la bendición del pueblo venezolano así que transmite estos sentimientos Amaya a todas las fuerzas armadas que otra cosa tiene que informar yo tengo un dato muy interesante aquí que importante bueno en la relación a partir del 15 de noviembre se decretó la emergencia por ustedes se ha determinado y se hicieron las siguientes operaciones en cuanto al personal que participó que está participando tenemos en cuanto a ejército armado aviación y guardia nacional una cantidad aproximada de 1028 personas personal civil que incluye el buque de rescate defensa civil el foro único social el grupo policía metropolitana bomberos aeronáuticos una cantidad aproximada de 1090 personas unidades aéreas tenemos 5 helicópteros desplegados y un avión de la guardia nacional para cualquier eventualidad así como tenemos dos transportes como usted lo informó anteriormente clase capana que contiene agua potable dos guardacotas y tres patrulleras un desplegue preventivo si es un desplegue preventivo y ya se hicieron todos los planes de contingencia que sean necesarios para proceder se instalaron también los 10 puestos de asistencia integral en los cuales cada puerto es un bombero un integrante de la defensa civil un médico 10 efectivos militares y apoyo de seguridad y fíjate tú Ramaya hay que ir arriba a la montaña que no nos queremos solo en la parte baja en la avenida principal o en las calles principales hay que mandar patrullas hacia arriba a la montaña porque arriba hay mucha necesidad ¿no? correcto hacer patrullar en ese momento estamos haciendo un recorrido puerta a puerta y eso es muy importante y fíjate tú es muy importante que se incorporen los jóvenes yo esas madrugadas que pasé por ahí conseguí varios grupos de jóvenes organizados voluntarios hay que apoyarlos ellos me dijeron a mí de Chávez apoyanos no tenemos andar bajo el agua sin impermearles por ejemplo o no cargaban agua cantimplora y tienen que subir a esa montaña buscando rescatando gente llevándole el mensaje a la gente para que se queden tranquilos ¿no? el mensaje este de tomar las cosas con calma para generar un estado espiritual de tranquilidad entonces reúnanse reúnanse con todos esos grupos de voluntarios algunos son de la gobernación pero otros son espontáneos y algunos quieren hacer cursos de rescate vamos a darle cursos de rescate y en eso la maya Guatemala nos puede ayudar muchísimo porque yo lo vi recuerdo recuerdo que vi en Guatemala aquí en aquel curso que hice Alfonso todo lo que es el despliegue de la defensa civil y los organismos preventivos bueno contra como tú decías huracanes volcanes y la organización de la comunidad eso es muy importante ahí pudiéramos hacer Alfonso mecanismos de cooperación realmente ¿qué te parece la idea? estoy de acuerdo aquí las fuerzas armadas tienen sus instituciones de asuntos civiles y tienen una gran experiencia ahorita con para contarte el caso del dengue en El Salvador se fueron grandes brigadas de aquí a colaborar allá así como llegaron de otros países pero creo que las fuerzas armadas de aquí tienen una gran experiencia de alguna manera podemos intercambiar información y experiencias con mucho gusto de acuerdo pues vamos a conversarlo mañana tenemos hoy tenemos todo el día para conversar y mañana un rato y firmar vamos a firmar un acuerdo de cooperación un acuerdo marco de cooperación pero de ahí surgirán estoy seguro muchísimos acuerdos tenemos que conformar mecanismos de integración la integración hay que hacerla todos los días hay que hacerla real cuando hablamos de las viviendas por ejemplo perfectamente podemos hacer cruzarnos planes de vivienda ahí quiero que nos ayuden claro estamos a la orden para ayudar el plan Bolívar 2000 lo integramos con guatemaltecos con los soldados de Guatemala yo conozco muchos soldados de Guatemala muchos hombres y mujeres nobles de Guatemala civiles y militares y no nos va a costar nada unirnos en cosas concretas porque estamos unidos en el sentimiento y en algunas que otras cosas yo anoche conseguía ahí a la medianoche unos muchachos venezolanos que trabajan aquí en turismo algunos otros trabajan en planes de viviendas que se yo en asuntos energéticos ahora ahí andan los pueblos buscando la manera de articularse nosotros los líderes tenemos en nuestras manos el poder de la decisión de hacer convenios y además cumplirlos te propongo y tú mismo lo has propuesto te tomo la palabra ante los dramas que son comunes hacer convenios de cooperación cívico-militares y emprender planes de lucha contra enfermedades de construcción de viviendas populares de autoconstrucción de viviendas organización de la comunidad para luchar contra los desastres un pueblo organizado es invencible avanzaremos juntos bueno muchas gracias Amaya bueno señor presidente que tenga mucho éxito en su vida centroamericana mil gracias cuando llega el general Hurtado que está por Europa llega el martes en la tarde eso de las 5 de la tarde está llegando señor presidente ah bueno llegaremos casi juntos entonces bueno un saludo un saludo Amaya a ti a tu familia y especialmente a toda la fuerza armada venezolana muchas gracias tenemos aquí gracias Amaya tenemos un saludo de Carlos Orellana a donde vive no hay teléfono pero nos ha llegado el saludo de Jalapa allá fue donde yo estuve ordeñando vacas en Jalapa si y me ha llegado un saludo de Carlos Orellana bueno Carlos muchos recuerdos muchos recuerdos a ti lamento muchísimo que en esta ocasión el tiempo no me da para llegar a Jalapa pero le pido a Dios algún día pronto ojalá venir a Guatemala con más tiempo y llegarme a Jalapa a ordeñar vacas de nuevo y a probar ese queso tan rico que hacen allá en Jalapa y a caminar por esas calles de la ciudad de las arenas porque así me dijo mi padrino Eric que se llama significa Jalapa algo así es ¿no? Jalapán ciudad sobre las arenas ahí está el volcán Jumay que estaba echando humo ¿no? en esa época Cerro Jumay ¿verdad? hermoso está está inactivo pero la próxima vez que venga lo vamos a activar no te preocupes fue en esos sueños en esos sueños por Guatemala que uno se imaginó humo en los volcanes y vida es que aquí tenemos muchos volcanes que tienen accionar ¿verdad? sí pero siempre bajo control y con muchos equipos listos para enfrentar cualquier cualquier situación así es por cierto que esa vez estuvimos en Antigua en Antigua y queríamos ir hoy pero tampoco nos va a dar tiempo cuando vi este diario llamado La Hora y esta imagen del Nazareno que cumple 350 años ¿no? sí la consagrada imagen de Jesús Nazareno de la Mercede Antigua Guatemala hoy está en una procesión conmemorativa al arribar a sus 350 años fue esculpida en 1650 por el maestro antigüeño Alonso de la Paz mira que hermoso ¿no? hermoso este Nazareno ya habrá tiempo que vayamos hoy te quería llevar y almorzar a un lugar maravilloso que se llama Casa Santo Domingo que es un convento que lo hicieron hotel es un sueño pero va a haber tiempo lo que pasa es que hoy se nos ha complicado por la condecoración que te hace te da el Congreso de la República agradezco por adelantado el Congreso estaré creo que a las 3 de la tarde estaremos con ustedes a las 3 de la tarde en el Congreso luego tendremos con ustedes un también un encuentro una cena todas esas cosas las agradezco infinitamente por adelantado y eso me llena más el corazón de amor por Guatemala bueno tenemos llamadas estamos a la espera pero quería recordarle a todo el público que nos escucha que estamos llegando entonces a todo el país a la Guatemala a través de la radio TGW la voz de Guatemala más 104 emisoras enlazadas acá Radio Nacional de Venezuela como señal matriz en Venezuela más 37 emisoras comerciales Radio Rebelde en Cuba y por supuesto con la señal libre vía satélite Intelsat 806 para todas las emisoras de este lado del mundo que deseen transmitir el programa ayer en la antesala que decidimos el programa a lo presidente número 52 que estamos transmitiendo en el día de hoy recibimos algunas llamadas también de acá de Guatemala quiero recordarle entonces a todos los amigos que nos escuchan que pueden llamar de Guatemala al número 230 1018 para los amigos de Guatemala las llamadas desde Venezuela el 800 256 01 llamadas gratuitas para este programa el segundo a lo presidente el número 52 de a lo presidente llamada desde Venezuela el director del fondo único social William Fariñas a William buenos días buenos días buenas tardes acá ¿cómo estás por allá? ¿qué hora es allá? debe ser la una, ¿no? una punto exactamente presidente ¿cómo estás? es la una de la tarde acá bueno, recibe un abrazo William ¿cómo está tu esposa? ¿cómo están tus hijos? todo el equipo muy evidente de verdad que estamos aquí estoy en este momento en Araure en el estado portuguesa está con la negra en la organización está la negra Antonia contigo en la organización del Pilar no la he visto todavía pero ayer tuvimos contacto con ella ok ¿y qué hacen por ahí William? ¿están con los damnificados o en algún otro plan? exactamente estamos visitando presidente a la familia del Calpón 23 usted sabe que esta era una familia que se encontraba en una zona de alto riesgo en Montesano en la Guaira y esta familia bueno al principio tenían un poquito de dificultad para salir ellos manifestaban que no querían irse de Vargas y yo las tengo aquí están muy contentas realmente con esta vivienda estoy exactamente ahorita ya les entregaron la vivienda sí ya todos tienen vivienda ¿cuándo se las entregaron? se las entregamos el día jueves en la noche pero son viviendas de Quinta República sí sí ¿de cuántos metros? 75 metros ¿cuántos? 75 es un techo de madera machimbrado ¿tiene qué? tiene steja en el techo steja roja ajá y tiene y tiene un patiecito la casa sí tiene patio ellos me comentaban que por fin van a sembrar un algo porque ellos vivían en lugares donde en unos ranchos que no tenían que tener ahí pero vean acá ¿y dónde van a trabajar ellos ahora? bueno bueno precisamente hoy estoy visitando presidente estamos un equipo acá para los que viene la segunda fase la tercera fase que es el acompañamiento social que es la organización comunitaria porque una vez que ellos se han trasladado a estos nuevos asentamientos de urbanismo viene la fase de acompañamiento social claro eso es lo más importante William exacto mira acabo de hablar yo no sé si tú estabas oyendo el programa yo sé que tú eres así oyente de este programa incluso cuando duras seis horas me conta que lo oyes completo mira no sé si estabas oyendo porque como está en la calle a lo mejor no estaba oyendo pero no, no, no estaba escuchando bueno he hablado con Reina La Costa La Costa del Galpón el mismo Galpón el Galpón número 3 el Galpón número 3 es que los que no querían salir de ahí estoy explicando aquí al presidente Portillo esa situación y luego ellos fueron me dice Reina que fueron a Lara a ver unas casas y van a ir a Carora pero claro William el clamor de ellos es ese clamor y es nuestra responsabilidad no solo es la vivienda porque Alfonso se la estamos dando además porque ellos perdieron todo no tienen le estamos quitando las viviendas en un crédito pero con 6 meses de gracia ¿no? exactamente estamos conformando este es un capital semilla para que ellos mismos administren su cooperativa un capital semilla entonces le estamos dando pero el equipamiento es una nevera una cocina un televisor de 13 pulgadas de color tiene su cocina a gas su pantry el comedor la cama matrimonial y dos literas para el cuarto de los niños correcto bueno y los enteros del hogar pues todos los mismos enteros del hogar de tal manera de tal manera que ellos puedan cocinar puedan hacer su y es más importante el trabajo social para generar el espíritu comunitario porque fíjate fíjate yo otra vez le decía a un grupo de ellos bueno si no nos alcanza el dinero que tenemos para darles un crédito y darle una nevera a cada familia bueno pero agarren una nevera para dos familias o para tres familias ese es el espíritu comunitario lo mismo la cocina el espíritu comunitario la solución no viene por el lado del individualismo ese es uno de los karmas que nosotros hemos heredado del neoliberalismo salvaje no es por el lado del individualismo hay que tener una dosis muy alta de sentimiento colectivo la comunidad organizada y ese trabajo social William dime una cosa y entonces me decía esta gente va a trabajar ahí en microempresas que van a hacer ahí van a sembrar yo tuve una asamblea hoy especialmente con las mujeres presidente porque la verdad es que las mujeres son las que llevan la vida definitivamente mira yo me convencí no es que los hombres no sirvamos para nada servimos para mucho pero sin las mujeres el mundo no serviría pero para nada nos traeríamos de cabeza pues que vivan las mujeres del mundo como trabajan como aman como sufren como luchan Alí Pimera decía un cantor nuestro en una canción que se llama Flora y Seferino y los dolores del mundo son mayores en la hembra como las mujeres se pasan por la vida hay que felicitarla con todo el corazón entonces las mujeres son las que esas son las que mandan y están al frente y hacen las reuniones y son las las que las que toman la carretera te la toman carrato ya cuando ¿no? esas son las mujeres que te trancan la carretera y todo ¿no? dime William entonces aquí está Jodeli que era una de las líderes del grupo ¿es? sí el coordinador de la asociación civil de damnificado de Vargas de verdad que está ella es una de las primeras más contentas le pedí le mandaron un mensaje porque ella era una de las que no creía presidente yo te lo voy a pasar mejor para que como es ella no es una negrita una negra ahí bien bien plantada además que mira que mira mira de frente nunca se nos diga la mirada porque mira de frente y una mirada una mirada una mirada muy inteligente porque cuando uno está hablando ella se queda observando cualquier cualquier gesto tuyo te lee ella te lee los ojos ajá así es pero es verdad que está llena de mucho ánimo y de verdad que ella me ha dicho que es que tantos años de engaño que no creían y realmente ella que está contenta con su familia yo se lo voy a pasar para que usted bueno William y que Dios te bendiga a ti gracias por tanta paciencia y tanto esfuerzo no se preocupe este es nuestro trabajo bueno William para que el pueblo de Guatemala empezando por su presidente a quien tú saludaste al presidente William si bueno le mando un saludo al presidente Portillo de verdad que este viaje que usted ha hecho a todos Centroamérica especialmente en toda esta estrategia de integración latinoamericana caribeña como usted dice hay que quitarnos el I presidente que usted lo ha dicho Latinoamérica y el Caribe no tiene que ser esta concepción latinoamericana caribeña como usted siempre ha manifestado yo prefiero eso lo hablamos una vez fíjate que tú lo captaste yo prefiero hablar de la América latino caribeña porque eso es América Latina y el Caribe es como decir y lo último ¿no? sí yo creo que la integración comienza inclusive antológicamente por el lenguaje así es así es muy bien muchas gracias por sus palabras William un abrazo y los felicito los felicito hoy es día domingo hoy es día domingo y usted está trabajando eso es un buen síntoma una buena señal de que no paga los felicito aquí tenemos más fondos de estos de la cuenta vamos a ir cortando ya cortamos uno el día de entier y vamos a para no duplicar esfuerzos tenemos que concentrar y priorizar en el mapa más deteriorado del país la inversión social del gobierno pero es algo que también de verdad que este es el sentimiento de integración del pueblo venezolano y la integración más que política más que en términos diplomáticos también tenemos que llevarla en términos culturales en términos sociales de la vida cotidiana de todos los pueblos de latinoamerica y el caribe fíjate William un poco para para el pueblo de Guatemala y para ti pues Alfonso William Fariña es un soldado William Fariña es un hermano de esos que da la vida William Fariña es muy cristiano William Fariña es el antetoronel de la fuerza aérea venezolana y participó en la rebelión del 92 estuvo en prisión con nosotros y luego al salir pues a trabajar y William es un hombre con unas condiciones humanas excepcionales no para anda metido en las catacumbas con los miserables de la tierra como diría Fanon con los más pobres anda organizando luchando contra vientos y contra mareas porque sabemos las grandes dificultades y lo que decía el presidente Portillo William era una de las cosas que nosotros también hemos comenzado a hacer allí había fundaciones por todos lados había programas sociales por todos lados y la mayoría se quedaban en otros bolsillos y no llegaban al pueblo entonces William es viceministro de salud y desarrollo social y al mismo tiempo es presidente del fondo único social hemos creado un fondo sí por eso me llamó la atención el único la palabra el único aquí tenemos 14 imagínate y ahí uno está en el fondo está a superficie hay uno que no tiene no tiene fondo hay uno que no tiene fondo bueno bueno William hermano con ello pero quiero aprovechar para decirle que me acompañan muchas mujeres profesionales y hombres y adultos también muy adultos en este trabajo porque estamos conscientes que este es un sentimiento nacional este no no es solo una visión de gobierno este es el espíritu de transformación ellos mismos me me comentan eso yo soñaba me dicen muchos profesionales ver estos cambios y ejecutarlos y de verdad que este es el ánimo que nos alienta primero por supuesto el espíritu de Dios y la gente que está trabajando sin horario presidente no hemos instalado allá en Vargas usted no se imagina el ánimo a todas las horas en cualquier hora de la madrugada el teléfono siempre suena a cualquier hora y está la gente el fondo único para atenderlo y para asistir a tantos venezolanos que están en esta tragedia yo le paso a Yodeli de todos modos William fíjate unas palabras antes de hablar con Yodeli mi felicitación del corazón a ti a tu nobleza a tu esfuerzo y a toda tu gente a toda tu gente del fondo único social los he visto desplegados en batalla no desenvainen la espada del amor y de la lucha por los demás que es la espada de Dios la espada de Cristo la espada de Bolívar y fíjate tú William yo esta encuesta que he recibido ayer y veníamos analizando en el avión y hoy me llegó un análisis esta madrugada no me quise acotar sin leerla y además leer el análisis esto no se debe a mí porque hay personas o hay corrientes que tienden a individualizar los procesos históricos eso sería un error fatal gravísimo un engaño el presidente tiene una popularidad de 69% dice la encuesta creo que ¿cómo se llama esta? consultor es 21 creo que es sí consultor es 21 consultor es 21 luego dice que la obra de gobierno es buena dice 76% del pueblo venezolano que la obra de gobierno es buena y mala 20% y 80% considera a Chávez capaz de resolver los problemas del país etcétera esto yo no lo tomo para mí lo malo sí lo malo déjenmelo a mí ese 20% es mío lo asumo pero ese 80 o 76% ese 80% de apoyo de gente que dice que sí lo vamos a hacer yo digo no es que lo voy a hacer ¿qué voy a hacer yo solo? no yo no voy a ser solo ni bien a nada apenas soy un granito de arena en la montaña una paja en el viento diría Bolívar son ustedes todos los que día y noche sábado y domingo si hubiese más horas trabajaríamos más horas si hubiese más días trabajarían más días que andan por ahí con una angustia sin límites ayudando a todo el que aparece en el camino en algunos casos no se puede con todos pero lo hacemos al menos el intento lo hacemos y ahí está el reconocimiento de un pueblo que ha comenzado a percibir a pesar de tantísimas dificultades a los errores que hemos cometido pero ¿quién no comete errores en estas situaciones? a pesar del inmenso dolor de nuestro pueblo ahí está 70% 69 exactamente y bueno la popularidad no es lo que mide realmente a un líder político porque cuando se habla de popularidad bueno un cantante tiene mucha popularidad una reina de belleza tiene mucha popularidad eso es apenas un destello pero mucho más concreto es cuando le preguntan a la gente ¿usted cree que el gobierno está solucionando los problemas? bueno 76 dice bueno 20 dice malo ok ahora hemos cometido errores muchas cosas han salido mal muchas cosas salen regular otras salen bien pero es el reconocimiento de un pueblo el pueblo venezolano al gobierno revolucionario que le atiende que le ama y que todos ustedes se desvelan para tratar al menos de estar a la altura de la inmensa expectativa que ha generado en nuestro pueblo la revolución bolivariana bueno William mil gracias a ti hermano que Dios te bendiga le paso entonces a Yodeli la líder del del galpón 23 eso Yodeli seguro que cantas también como reina que nos cantó muy buenos días muy buenas tardes señor presidente ah mira que vocecita se habla Yodeli Yodeli ¿cómo estás Yodeli? muy bien ¿cómo estás? mira tú sabes que estoy viviendo en esta casa estoy linda para cada familia de verdad mira Yodeli te agradecemos mucho tienes una voz muy linda oíste tienes una voz que es una como una un manantial un manantial pero tienes una fuerza una fuerza inmensa de amor y de lucha una gran dulzura la voz si verdad Yodeli te oye y te ha saludado el presidente Portillo quiero que le des un saludo y a todo el pueblo de Guatemala ok te escuchamos Yodeli mucho gusto muy buenas tardes y le doy un cordial saludo a toda la gente de Guatemala y al ciudadano presidente de esa de esa soy presidente Portillo muchas gracias Yodeli me da un total placer y como nervio de punto de haber que estar conversando con usted hoy en día no también me lo he estado nervioso no se preocupe aquí estoy más nervioso que que un estudiante no ingreso mira Yodeli mira Yodeli sigue que te está oyendo todo el pueblo de Guatemala todo el pueblo de Cuba y todo el pueblo venezolano y yo he hablado de ti en estos días mucho porque me impresionaste me impresionaste mucho esa madrugada tu tu verdad tus ojos y le voy a seguir impresionando porque mi lucha continúa mi esfuerzo y mi trabajo continúa continúa presidente bueno me encanta que me sigas impresionando por mi gente que me traje de Vargas y por la que por la misma que aquí habita ¿no? este realmente estoy bastante contenta y estoy bastante feliz y lo que le estoy expresando hoy le estoy expresando por mi familia por toda la gente que ahora ahora vivimos en este lugar en este estado y por mi o sea que tú ya fíjate tú mira Yodeli fíjate lo que yo estoy captando ya tú tienes ahí ¿cuántas horas en Araúre? 72 ajá y ya te sientes de ahí ¿verdad? porque ya estás hablando por la gente de ahí fíjate tú claro claro sería un egoísmo de yo hablar solamente de mi gente sabiendo que hay otras personas que maravilla de mujer eres pero mira si me escucho no lo puedo mirar que lindura que cosa tan hermosa has dicho ya te sientes compenetrada con mis paisanos los llaneros y tú montas a caballo no pero ellos me pueden enseñar son buena gente buenas personas y tú vas a aprender rápido seguro ya te veo un caballo emulando a paes y aliberando la sabana de portuguesa hay que trabajar mucho por esas comunidades me encanta que estés ahí porque fíjate tú otra cosa este es un asunto del que no habíamos no habíamos comentado solo la sabiduría de Yodeli nos abre el camino este nos señala el camino no solo se trata de solucionar el problema tuyo de tu familia y de la comunidad ¿cuántos niños viajaron allá? 60 niños 60 niños todos aquellos que estaban allá que me tumbaron que me llevaron aquellos chiquiticos negritos blanquitos pelo churrucaíto que cantaban que me tumbaron que llamaban al gobernador son muy traviesos tú tienes cuántos hijos cuántos de esos son tuyos que tú pariste ninguno no has parido ninguno pero muchacha pero todos son tuyos como si fueran ¿verdad? claro todos son míos porque son mi sangre claro todos son míos y de Dios que Dios los bendiga que Dios te bendiga a ti y a todos ellos mira Yodeli ahora les dieron una casa a cada familia sí y tu casa ¿qué número es? la número 15 yo te quiero visitar en la casa 15 y tienes y tienes un patiecito ahí sí ¿qué mata vas a sembrar? una grama o sea un patio es como un jardín muy hermoso una sala comedor cocina lavandero dos baños tres cuartos o sea es un sueño tiene agua ¿verdad mi vida? sí bastante tiene agua bastante bastante y luz y luz sí ajá y dime una cosa ¿y tiene las calles asfaltadas la urbanización? sí ajá todas las calles asfaltadas y queda cerca de la ciudad al lado sí bastante cerca ajá como que si viviera en Vargas y tuviera que ir a Maiketía ajá facilito si estuvieran bastante cerca central ajá y ahí no hay cerros ni nada de eso no no hay cerros ni peligros de quebrada no ni peligros de quebrada aunque llovió fuerte con fuerte brisa y mis nervios estuvieron no mi vida mira tú sabes que yo mira que yo no sabía desde adentro que no iba a pasar nada malo mira yo cuando era niño en esa sabana y llovía uno salía decía mi abuela esnú en pelota así decía mi abuela muchacho que estás esnú en pelota así decía mi abuela yo salía a correr por la calle con mis hermanos esnú en pelota tenía uno como 7 años pues ahora tú no vayas a salir por supuesto no sé tú no vas a salir esnú en pelota pero cuando empiece a llover bañate con los niños ahí que esa agua es maravillosa y ahí no hay ningún problema porque es la sabana esas son además unas sabanas altas de portuguesa muy buenas para la agricultura y ahora fíjate tú Yodeli y la escuela de los niños bueno en eso estamos ahorita para organizarnos apenas estamos en proceso de instalarnos y vamos ahora a organizar los cupos de los niños pero queda hay escuela hay escuela cerca hay escuela cerca ¿verdad? sí hay escuela cerca ¿cómo se llama la escuela? ¿cómo se llama la escuela? mira hasta ahora no he tenido la oportunidad de conocerlo tienes que ir allá tienes que ir allá a hablar con los directores y otra cosa los niños los niños chiquititos la escuela se llama General Páez ah claro ese es el héroe de ahí Páez el centauro de los llanos y tengo entendido que allí tenía unos una universidad que a la cual también importa muchísimo llamada Simón Bolívar Simón Rodríguez Simón Rodríguez esa es universidad pública y tiene un núcleo ahí en Araure mira ¿y cuántos jóvenes hay de edad universitaria en la comunidad? como 15 personas bueno hay que conseguir el escupo mira que si tú quieres estudiar ¿qué quieres estudiar? administración de empresa estuve hablando con Eva Estés y ella me informó de que tenía algunos contactos en los cuales me podría ayudar para esos cubs Eva está ahí contigo sí está dale un beso de mi parte a Eva y que me salude me salude a toda su familia a Raúl ok y a todos mira Yodeli y el hospital tienen ambulatorio cerca ambulatorio si hay ambulatorio cerca si hay ambulatorio cerca el hospital bueno tú tienes que ir por allá hay hospital hay ambulatorio ajá sí esa es una ciudad muy grande tú sabes que es una ciudad Alfonso al sur en los llanos para conocerla en los llanos es muy bella Araure y Acarigua son dos ciudades en una que están pegadas y muy cerca te queda Barquisimeto esa otra gran ciudad que es hermosísima ¿tú conoces Barquisimeto? mire no no lo conozco pero sí los vecinos me han informado de que Barquisimeto queda muy cerca y bueno yo me echaré una vueltica por allí y hacia el sur y tú sabes que te queda hacia el sur pasando el río Portuguesa y el Boconó no, dígame Sabaneta de Barinas wow sabaneta de Barinas y Barinas esa tierra santa estás en los límites de mi pueblo Portuguesa y Barinas tú sabes que es la misma tierra siempre es un placer en visitar bueno mi amor yo espero visitarte pronto estaré pendiente cualquier cosa bueno nos avisas con los muchachos la escuela los médicos la alimentación el trabajo a mí me preocupa siempre es la creación de trabajo que ustedes hagan microempresas ¿qué les han dicho de eso? bueno sobre la microempresa es igual con respecto a lo de la educación ya a partir de ahora me voy a comunicar con la persona encargada del FUS de acá para organizar todo esto vamos a los familiares van a tener empleo temporal de dos meses y de ahí arrancaremos con las microempresas porque también se necesita saber quiénes son las personas que están aptos a alguna de esas pero si no los capacitamos ahí está el INSE Instituto Nacional de Cooperación Educativa y hay mucha tierra y hay mucha tierra para hacer granjas para criar gallinas para criar ganado para hacer queso etcétera cuántas cosas vamos a trabajar duro y yo sé que ustedes van a pronto a arraigarse allí y a comenzar una nueva vida que estoy seguro va a ser mucho mejor que la que hasta ahora han vivido ahora fíjate yo quería hacer un comentario Yodelis que tú me me hiciste nos hiciste y nos señalas un camino ustedes tú en este caso tú pero estoy seguro que muchos más que se van de Vargas en esa comunidad y llegan a Raure a integrarse a esa nueva a esa vieja comunidad ustedes una nueva comunidad y son un factor de inyección de mística de organización y de trabajo yo sé que tú vas como te conozco ya un poco y ya tú misma lo has anunciado vas a seguir sorprendiéndonos organizando gente luchando por la comunidad esa es la democracia que queremos en Venezuela y estoy seguro que nos hace falta en todo el continente latino-caribeño democracia participativa no esa democracia de partidos o de cúpulas de partidos o la democracia que se queda solo en la asamblea o el presidente y los elegidos no es el pueblo Yodeli tú y el pueblo son los dueños de la democracia nueva organícense exíjanos exíjanos las estrellas que si podemos las traemos aunque sea en miniatura y todo lo que podamos es más yo siempre he dicho mi vida le pertenece a ustedes si algún día la necesitan no tendré ninguna duda todo mis manos mi corazón mi esfuerzo mis sueños mis dolores todo eso es de ustedes de Tío Delis y del pueblo venezolano que es igual que nuestros pueblos el pueblo de Asturias el pueblo de Tecumán el pueblo de tantos luchadores de esta tierra guatemalteca así es el pueblo venezolano un pueblo noble un pueblo de libertadores de constructores de hombres de mujeres de héroes y de heroínas Dios te bendiga yo Delis amén ciudadano presidente aquí a mi lado tengo al señor José Cabrera ajá una de las personas que vienen de Vargas a ver igual el cual yo organizaba ajá bueno muchas gracias por estar ahí y así será gracias a ti yo Delis hasta luego un abrazo para ti para todos dime Cabrera buenas tardes señor presidente hola buenas tardes mi hermano que tal bueno vamos a decir que estamos bien como se encuentra usted fuera de la patria bien bueno tu sabes que yo no me siento fuera de la patria en verdad hermano yo me siento en la patria porque Bolívar nos enseñó que para nosotros la patria es toda esta América Latina yo me siento en Guatemala como si estuviera en San Cristóbal o en Caracas o en Varinas y especialmente con el hermano Portillo y la forma como nos han recibido en Panamá ayer ahora aquí en Guatemala con tantos amigos tantos recuerdos me siento en casa pero bueno pendiente de ustedes por supuesto muy bien y propósito señor presidente para decirles estamos muy agradecidos estoy muy agradecido en nombre de mi familia y los demás compañeros del Galpón 23 Montesano bastante agradecido estamos felices con las casitas que tenemos muy bonitas muy buenas muy cómodas tu estabas aquella madrugada que llegamos allá ¿no? si como no de la lluvia cuando creció la quebrada y amenazaba el Galpón mira y tu tienes tu mujer tus hijos como están están bien gracias ¿dónde está tu esposa? está allí en la casita ¿y cuántos hijos son? está feliz está contenta dale un abrazo a mi parte ¿y los hijos? ¿cómo están? bien ¿cuántos son los hijos? bueno los hijos son cuatro cuatro ¿cómo se llaman? ¿cómo se llaman? ¿qué edad tienen? bueno son ya mayores oye José Fernando tiene cuarenta y tres pero está con nosotros Henry no Henry aparte Freddy tiene cuarenta está con nosotros a Lacey treinta y nueve está aparte también ahí están ya tienes nietos tú ¿no? sí ¿cómo no? ¿cuántos nietos? ¿visnietos? ya no me acuerdo cuántos nietos tengo mi nietos tengo como tres yo tengo una nieta ya bueno hermano ahora tus hijos que están allí están desempleados supongo están desempleados bueno vamos a buscar trabajo para eso es el trabajo del Fondo Único Social organizarlo deben hacer un curso ahora que están en la sabana tienen que aprender el trabajo propio de esa región la agricultura o el comercio o lo que ellos sepan que lo enseñen allí han estudiado ellos que estaban haciendo antes sí bueno uno es electricista uno es sastre ajá y el otro es chofer electricista y el otro es sastre chofer sastre electricista hay un sastre sastre sí ajá qué bueno chicos hemos visto hace de todo vamos a vamos ahí está el trabajo de los microcréditos para hacer ropa para hacer ropa además ropa barata para el pueblo y el electricista del plan de vivienda Farinha nos está oyendo vamos a hablar con con los equipos de construcción de viviendas reparación de ciudades el plan que tenemos hay mucho que hacer mucho que reparar que lo dejaron destrozado las calles y los pueblos de Venezuela bueno hermano ajá dime quiero decir una cosa cuando venía el autobús no venía seguro que venía por esa casita porque nosotros estamos cansados estamos cansados esos 40 años desde el año que teníamos con estos políticos entonces veníamos confusos para dónde nos llevarán esta gente se van a votar por ejemplo una montaña no sé pero que va estamos en una casita bueno gracias a Dios las cosas comienzan a cambiar yo siempre he dicho le decía al presidente Portillo que nos está oyendo y a Guatemala que ustedes tienen razón para dudar es un asunto hasta psicosocial es el acondicionamiento si a ti te han engañado 40 años tú dices los políticos en falta de promesa bueno todo lo que venga es engaño entonces claro tú dices eso cuando van porque es que les han hecho eso al fondo mira ha sido lo que había en Venezuela antes era una cosa bastarda a la gente le decían no montense estos autobuses que los vamos a llevar para unas casas etc y los dejaban en el camino un día me llegó una señora hace años yo era oficial activo y eso fue la cosa que a uno se le fueron metiendo en el alma de indignación 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 y dolor por un pueblo masacrado engañado hasta que hicimos lo que hicimos pero yo recuerdo una señora yo trabajaba en Oriente por allá en Naturín y venía hacia a ver a mi familia que estaba a una ciudad en Valencia a varias horas y venía con mi carrito manejando venía solo y entro a una estación de combustible en la noche a colocar combustible y veo un grupo de mujeres y unos jóvenes y unos niños ¿no? ahí yo pensé que eran indígenas que se ven muchos por ahí por el lado del huarico muchos indígenas que van a trabajar en las propiedades de algunos terratenientes a recoger los tomates y entonces duermen por ahí no les pagan nada casi nada y duermen en la orilla de la carretera bueno no gente de Caracas cuando yo iba uniformado y una señora se me acerca ¿y usted qué es? me dice usted es policía yo soy mayor mucho gusto ¿y usted qué hacen aquí? y me cuenta el drama bueno a donde le iban a dar unas viviendas eran como 4 o 5 autobuses me cuenta la señora que los autobuses llegaron ¿no? a esa estación de combustible ahí dos horas antes de mi llegada bueno les ofrecieron que le iban a dar algo de comer así que todos se bajaron unos al baño tú sabes después de un viaje largo y ellos mire los autobuses se fueron y ahí los dejaron bueno hasta eso por eso dice el amigo Cabrera que él iba en el autobús ayer bueno asustado porque ¿en qué montaña me irán a dejar otra vez? pero sin embargo yo agradezco mucho al pueblo porque es una una demostración de fe de que está creyendo en un gobierno verdaderamente comprometido con ustedes y ahora están en su casita bueno que Dios les bendiga sus casitas que son unas casitas dignas no son barracas tienen todos los servicios los niños van a ir a la escuela ustedes van a trabajar hay que crear fuentes de trabajo mientras tanto no van a pagar nada por seis meses y después hay una ley especial de política habitacional Alfonso para que esta gente pague solo una parte de esa vivienda hay un subsidio hay un subsidio del Estado por ley y a bajos intereses y a 20 años de plazo y esas viviendas serán para ustedes no son prestadas no son alquiladas viviendas para toda la vida porque son viviendas bien hechas de tres habitaciones hasta dos baños un patio un o la infraestructura las calles asfaltadas espacios áreas verdes para vivir como tiene que vivir el pueblo con dignidad muchas gracias hermano a ver que tenemos Teresita tú vas a hacer algún comentario Alfonso no no estoy fascinado escuchándote gracias hermano yo fascinado también contigo y con Guatemala que tenemos por ahí alguna llamada Roberto estamos esperando contacto con algunas llamadas que van a entrar del pueblo de Guatemala al número 230 bueno mientras tanto fíjate tú aquí está te dejo esto para que lo te la voy a ordenar después fíjate tú Alfonso un comentario el referéndum tú me estabas preguntando vamos déjame explicarte a ti al pueblo de Guatemala el mecanismo del referéndum no existía en Venezuela el primer referéndum en toda nuestra historia preguntarle al pueblo para que él se pronuncie sobre temas trascendentales me correspondió decretarlo el día que llegué a la presidencia el 2 de febrero de 1999 lo primero que hice allá en el palacio de gobierno fue consejo de ministros juramenté los ministros y firmé un decreto llamando al referéndum un conjunto de preguntas del pueblo como tú bien sabes sí, sí, sí bueno aquel referéndum la pregunta número uno decía aprueba usted la convocatoria a una asamblea nacional constituyente para transformar el estado crear una nueva república y una nueva estructura constitucional etcétera bueno más del 80% dijo sí pero fíjate tú los supuestos demócratas y esto no tiene nada que ver con la situación interna de demócratas y republicanos los supuestos líderes de la democracia pasada se oponían al referéndum y decían que era una medida arbitraria autoritaria más de 20 veces fueron a la corte suprema a impugnarlo para pedir anulación porque decían que era yo un tirano porque estaba llamando al referéndum más democrática que un referéndum porque es un elemento de democracia directa porque es el pueblo el que toma la decisión no es el presidente que es lo que pasaba antes en Venezuela siempre que las decisiones las tomaba siempre una cúpula no más de 3 o 4 o 5 personas el pacto llamado de punto fijo ahora no ahora nuestra nueva en ese tiempo todavía estaba la constitución vieja que no preveía referéndum pero nosotros justificamos con el concepto de la democracia el llamado a la voluntad popular y así fue reconocido por la corte suprema de justicia aunque fue impugnado más de 20 veces ante ese máximo tribunal ahora este nuevo referéndum hicimos un primer referéndum hicimos un segundo para aprobar la constitución aprueba usted la constitución elaborada por la asamblea constituyente más del 80% la aprobó en diciembre ahora la asamblea nacional nueva elegida el 30 de julio unicameral ha decidido tomar el clamor de los trabajadores que exigen democracia sindical dijo una vez que es más fácil ser papa que ser presidente de la confederación de trabajadores de venezuela una verdadera dictadura ahí no hay libertad sindical para nada unas cúpulas enquistadas y corrompidas que lo que han hecho es traicionar a los intereses de los trabajadores bueno fíjate tú pero es que aquí está señores de la CTV miren la encuesta esta aquí está la realidad fíjate tú dibujan el muñequito enterrados en el subsuelo de la prehistoria como se llama allá en el no sé qué capa la última la capa del subsuelo fíjate aquí está la fuerza armada el gobierno con 39 puntos de apoyo el pueblo esto es un dato importante el pueblo mismo dice que es el pueblo fíjate tú esto no se veía cuando le preguntaban al pueblo venezolano cuáles son las instituciones en las que usted cree siempre aparecía la iglesia católica los medios de comunicación no sé qué más las fuerzas armadas por allá en cuarto lugar o tercero etcétera ahora fíjate este detalle esto es parte de la revolución primero el pueblo dice la fuerza armada y hay razones para ello y no es el militarismo no es la fuerza armada en sentido social que es otra cosa así es el gobierno con 39 puntos luego el pueblo con 29 el pueblo viéndose a sí mismo como la mejor institución qué cosa tan hermosa luego los medios de comunicación con 35 luego la iglesia con 19 y después vienen en el subsuelo por debajo de cero la empresa privada con menos 2 las gobernaciones y alcaldías con menos 10 vamos a hacer un esfuerzo gobernadores y alcaldes los nuevos especialmente el tribunal supremo de justicia fíjate como de menos 20 de menos 20 salió saltó a menos 2 un salto bastante están saliendo de la tumba ¿por qué? porque este tribunal supremo es nuevo ya no están los viejos carcamales que manejaban eso manipulados por los partidos tú sabes cuántos jueces han sacado este tribunal supremo y una comisión reestructuradora más de 200 jueces han removido por corrupción por incapacidad por abuso de autoridad etc en menos de 2 años una verdadera revolución judicial y fíjate la confederación de trabajadores de Venezuela señores de la CTV búsquense en el subsuelo menos 50 menos 50 aquí está entonces esto esta es la imagen que tienen los sindicatos en Venezuela hay algunos buenos pero es una dictadura sindical la pregunta que se va a hacer el 3 de diciembre por decisión de la soberana asamblea nacional y por pedimento popular y el pueblo responderá sí o no el pueblo dirá sí o no correcto esa es la democracia nosotros no estamos diciendo y si el pueblo dice que no nosotros estamos preguntando al pueblo que es el soberano está usted de acuerdo en democratizar los sindicatos eligiéndolos por la base y remover las actuales cúpulas sindicales que tienen algunas más de 30 años esa es la pregunta entonces han dicho que eso viola el acuerdo internacional de no sé dónde que eso viola la democracia sindical lo que va a arrasar en democracia es con una dictadura sindical eso más o menos es la explicación Alfonso del referéndum que vamos a hacer el 3 de diciembre el mismo día de las elecciones para concejales y poder local dentro de muy pocos días mira hay una llamada de aquí de Guarquilante si queremos la bienvenida a la primera llamada recibida desde Guatemala al ciudadano Eric Maldonado llama desde Santa Catalina y Nula Eric Maldonado de Guatemala hasta su tierra muchas gracias recibo tus palabras de joven ¿qué edad tienes tú? 21 21 años hermano recibo las palabras en mi corazón muchas gracias muchas gracias señor presidente realmente estamos admirados de la forma en que usted ha cambiado Venezuela desde sus cimientos desde sus raíces esperando al tráfico usted la teniente y con las cúpulas de siempre con las cúpulas de los poderosos de los que siempre han manejado nuestras naciones durante los últimos 500 años y usted sostiene y con un ejemplo para Latinoamérica cosa que lamentablemente nuestro señor gobernante no ha podido hacer porque en su gobierno hay gente interesada en mantener esa situación política esa situación económica ojalá que Guatemala sea el hombre de revertir esa situación también Eric bueno mira aquí está al lado a mi lado pues como tú sabes el presidente y mi amigo Alfonso Portillo nosotros en Venezuela estamos comenzando un proceso todavía estamos en eso en el arranque de un camino que será largo porque mira yo he tenido nosotros en Venezuela que enfrentar infinidad de obstáculos y todavía los enfrentamos el latifundio en Venezuela aún existe porque ahora es cuando vamos a hacer una ley de tierras para a caballo el monopolio de la tierra y vamos a reformar la ley de bancos también porque ese sector también estaba controlado por esas oligarquías y esas cúpulas como tú bien las has definido vamos a cambiar la ley de universidades para garantizar que sea la educación pública gratuita y obligatoria para todos y no solo para la élite de los hijos de los ricos que yo los quiero mucho pero bueno el mundo no es solo de ellos y no solo para ellos y en Venezuela estamos llamando a la unidad y a la internación de todos sin excluir a nadie blancos negros ricos pobres que creemos que no haya miseria y que esa pobreza poco a poco vaya desapareciendo y Venezuela sea un país con los recursos bien distribuidos la distribución del ingreso en América Latina es bueno salvaje la diferencia yo te agradezco tus comentarios tu llamada tu saludo y yo estoy seguro déjame decir esto yo estoy seguro estoy conociendo a Alfonso Portillo jamás en mi vida lo había visto me inspira confianza y nos hemos hablado en privado mañana vamos a firmar un convenio de cooperación política estamos hablando de hacer convenios de cooperación en lo económico hemos firmado el acuerdo de Caracas para venderle petróleo a ustedes con algunas flexibilidades de pago estamos impuestos a seguir cooperando en todo lo que podamos yo tengo una gran fe que en estos próximos años Guatemala está y estará abriendo un nuevo camino un nuevo camino impulsado por ustedes por los pueblos de Guatemala y más que todo por la juventud de Guatemala se cayó la llamada muchas gracias Hugo muchas gracias Eric Maldonado por su llamado yo creo que de alguna manera es la percepción que tiene Eric y creo que algo de realidad tiene lo que dice aunque no de manera absoluta lógicamente yo le podría preguntar a Eric lástima que los campesinos del país que recibieron el fertilizante a mitad de precio no tienen teléfono porque hoy sería bueno que un campesino de la montaña llamara que por primera vez en la historia el gobierno repartió un millón novecientos mil quintales de fertilizante para los campesinos pobres a mitad de precio rompiendo el monopolio no me pueden hablar tampoco la gente del mercado que hoy compra azúcar barata porque retrocedí el precio en mil novecientos noventa y cinco y me gustaría que hablaran también a los de la bonificación salarial que decretamos el ocho de marzo que se aumentó a los trabajadores del estado y se aumentó a todos los trabajadores del país entonces son cosas que no se perciben y que la gente no está en este momento en capacidad de poder expresar por ejemplo a mi me gustaría que se pudiera expresar alguien de santa catarina y iztahuacán que son lugares donde nunca se vio el estado pero ya no hay teléfono aquí nos vendieron la idea bonita y eric lo sabe mejor que yo de que privatizáramos los teléfonos porque hasta los ranchos de paja iban a tener teléfono nos quedamos con la paja pues pero no tenemos teléfono en guatemala y hoy la tarifa está elevada en tres mil por ciento cosa que yo encontré el problema de la tierra eric sabe que yo no lo encontré pero aquí hemos hecho esfuerzos por precios por salarios que estamos haciendo ahorita y eric lo debe saber no vamos a permitir que aumente la energía eléctrica y al contrario vamos estamos negociando para bajar la tarifa de energía eléctrica no sabe también eric que hemos bajado la tasa de interés la encontré en 28 por ciento como nunca en la historia y está en 16 por ciento en promedio las tarifas públicas de las más altas el teléfono es el más caro y la energía que pagan los guatemaltecos es la más cara de américa latina lo hizo alfonso portillo no no lo hizo alfonso portillo claro me ha costado hacer cambios en guatemala porque muy bien lo sabe don eric maldonado si conoce bien la historia de guatemala los grupos poderosos aquí que no han dejado que el país que el país avance que no quieren abrir la economía que hay una economía protegida que hay muchos intereses hoy hoy sabe toda la comunidad internacional como se ha movido toda la estructura para no permitir que haya importación de otros productos y la lucha mía es por liberar la economía claro tengo 10 meses voy a cumplir 4 años a lo mejor no logre todo lo que me he propuesto pero voy en la línea correcta y eso no lo puede poner en duda nadie porque hoy lo que le molesta mucho es que no manejan el gobierno los grupos tradicionales de poder bueno yo te deseo mucha suerte en todo eso que has dicho hermano y cuenta con nuestro apoyo nosotros igual hemos heredado una situación difícil de una desigualdad terrible el dominio de verdaderos centros de poder con ramificaciones internacionales además ramificaciones mundiales que muchas veces conspiran incluso contra las medidas que se toman tratan de perturbar etcétera y otra cosa es que los esfuerzos y lo más bien los resultados los resultados muchas veces no se pueden medir en el corto plazo yo por ejemplo le digo mucho al pueblo venezolano que yo me la paso en la calle recorriendo campos y pueblos y muchos me dicen bueno Chávez ya tienes año y medio y mire todavía pasa esto y todavía está pasando esto y todavía estoy desempleado y todavía no tengo casa y todavía qué sé yo bueno yo les digo está bien yo haré hasta lo imposible ojalá pueda solo les pido paciencia decía Bolívar paciencia y más paciencia trabajo y más trabajo para tener patria porque los grandes cambios no se logran de un día para otro yo te deseo mucha suerte Alfonso y yo estoy seguro que tú con el pueblo guatemalteco van a lograr hacer cambios estructurales en esta Guatemala que tanto lo necesita para ellos y para todo pues tú me tienes a la orden y a nuestro pueblo sí mira Hugo a mí me alegra mucho cuando yo veo tu encuesta aquí que mantienes una popularidad que he llegado a tener popularidad del 80% y supongo que aquí hay una imparcialidad tremenda en las encuestas según la última encuesta yo tengo 19% de popularidad pero la hacen los dueños de las empresas que han sido más afectadas por la política económica entonces solo ellos salen bien aquí es al revés de la encuesta ellos salen hasta arriba porque ellos hacen las encuestas y el gobierno sale mal pero no van a los pueblos donde el beneficio ha llegado donde hemos construido y hemos invertido hemos iniciado un proceso de privatización como no se iniciaba desde el tiempo de Arevalo en la que estamos están trabajando 70 mil maestros en este momento Hugo que terminan de trabajar el 30 de noviembre alfabetizando medio millón de personas estas son inversiones el año que entra por primera vez en la historia se duplica el presupuesto en educación cosa que nunca se había visto en la historia claro los cambios como dices tú y el efecto de la política económica significa un proceso largo los efectos no se ven de manera inmediata tú tocaste el tema de la banca y el sector financiero bueno estamos trabajando con el sector financiero vamos a modernizar todo el sistema financiero y estamos con los proyectos de la ley de bancos de la ley monetaria de la ley orgánica de la superintendente de bancos y eso que has dicho es muy bueno eso de que las tasas de interés bajaron porque solo así la banca podrá cumplir su papel de intermediación financiera en Venezuela los intereses llegaron hace unos dos años a rozar el 100% imagínate tú era una usura era una explotación de la gente ahora están todavía están muy altas están por 20 y tanto hay que bajarlas más y ahora viene una nueva ley el banco central ha dicho hace poco que bueno si no bajan tendrán que fijar las tasas del banco central que es autónomo no pertenece al gobierno pero bueno eso es una cosa muy positiva nosotros también bajamos un poco el precio de los fertilizantes y eso ha generado el incremento este año por ejemplo la producción de maíz subió en más de 20% porque hemos dado créditos de la banca a tasas preferenciales por debajo del promedio hemos bajado el precio de los fertilizantes hemos hecho acuerdos con China y con Brasil para traer maquinarias agrícolas que estaban destrozadas los tractores las rastras y todo eso estaba destrozado eso estaba abandonado y eso poco a poco va generando resultados pero siempre hay que tener paciencia creo que tenemos otra llamada ya van a ser las 12 nos estamos casi que despidiendo esta es la última llamada por el programa de hoy Gladys de González llama de la población de Misco acá mismo en Guatemala Gladys la escuchan los presidentes Chávez y Portillo bienvenida aló presidente aló presidente muy buenos días hola como está señora Gladys muy buenos días Misco donde queda Misco por aquí camino para la antigua ah en la vía antigua en el municipio más grande yo lo felicito por todas esas sus comunidades en las obras verdad y quería decirle licenciado Alfonso que hasta hoy volvió a oír su voz por teléfono aunque anteriormente la había oído de palabra quería decirle que si usted pudiera darme una una audiencia pero con usted no con la licenciada Ardónico sino con usted para también poderle dar como le dijera yo sus opiniones darle ideas de lo que puede porque usted sabe que uno de pobre en veces también tiene sus ideas como poder ayudar a nuestros mandatarios para salir adelante así es así es entonces yo quisiera pedirle favor si usted fuera tan gentil y tan amable para poderme dar una audiencia Gladys como tenemos su teléfono aquí yo le prometo que el día de mañana me estamos comunicando con usted para la audiencia esta semana solo quería decirle una cosa que primero le agradezco mucho lo que ha dicho segundo creo que este programa ha sido como sea calificado histórico pero además ha sido una gran enseñanza para mí a usted le consta Gladys que han dicho a este presidente que sigue en campaña porque recorre el país todas las semanas pero que este es un buen medio he aprendido mucho he visto ese contacto directo del presidente con su pueblo de una manera franca abierta sin sin ninguna artificialidad sino con toda la lo humano que somos y es un gran aprendizaje porque no el presidente de Guatemala puede tener un programa con su pueblo para comunicarse y a usted le consta Gladys que yo he sido el único presidente que ha hecho programas de radio sin ninguna limitación los gobiernos anteriores arreglaban todas las llamadas aquí no se arregla ninguna llamada a mí me han dicho de todo este es el presidente que se le ha dicho de todo pero yo también he dicho de todo así que no me he quedado callado y yo le agradezco mucho sus palabras la vamos a llamar y muchas gracias por el saludo al presidente Chávez que es un gran presidente y hoy el pueblo de Guatemala lo ha confirmado gracias Alfonso tenemos a Gladys al aire todavía a Gladys mira bueno mira Gladys yo te quiero solo que hacer una reflexión tú vives muy cerca de aquí camino antiguo yo pasé por ahí varias veces hace años por Misco y tú tienes hijos sí ¿cuántos hijos tienes? yo tengo cuatro cuatro muchachos y qué edad tiene ya catorce doce sí pero ellos están en los Estados Unidos yo tengo cinco ay qué alegre ¿nietos tienes ya? uno ah estamos empatados yo tengo una nieta ay qué alegre ya ya bueno mira Gladys pero tu familia está pues aquí contigo sí tengo a mi esposo ay cómo se llama él vive conmigo es que como él está jubilado por invalidez él trabajó con el Estado ¿cómo se llama tu esposo? Roberto González Segura ay Roberto está ahí oyéndonos sí epa Roberto ¿y tú por qué no hablas pues? ahorita se los pongo pero pónmelo si las mujeres son las que mandan pero es que se demuestra en Guatemala y en todas partes son las mujeres Roberto aló saludo muy cordialmente señor presidente de Venezuela ¿qué tal mi hermano? ¿cómo estás tú? estás con Gladys ahí pasando el domingo en la casa sí aquí estamos ¿cómo estás? yo pues yo estoy algo malo de mis piernas algo malo desde hace tiempo hace 22 años me caí de una moto haciendo acrobacía motorizada de la Policía Nacional ¿ah tú trabajabas en la Policía? sí trabajé 10 años y desgraciadamente tuve un accidente y estaban en una demostración una cosa estábamos haciendo acrobacía en la Guardia de Hacienda y te caíste bueno así es la vida hermano así es la vida ahora estoy jubilado pero ajá ¿qué vamos a hacer va? bueno hermano a seguir todavía puedes hacer muchas cosas pues por aquí hacemos la lucha para no estarnos muy tristes que haciendo algo de trabajo aquí en la casa de mecánica o no te pongas triste ¿ah tú eres mecánico? pues sí sí ¿qué arreglas por ejemplo ¿qué arreglas? yo más compongo motos ah tú compones motos ¿y cuántas motos tienes ahorita arreglando ahí? pues aquí ahorita solo dos habían pero ya se las llevaron ajá ¿y te pagaron ya? sí ajá ¿y cómo quedan las motos? seguro que quedan finas bien bien ah ¿y arreglas? ¿tú sabes arreglar los motos de las motos? los motores pues los motores de las motos sí pues sí tú desarmas todo pero lo hago más por H&M no por ganar claro para ser eso forma parte de la dignidad del hombre ser digno es ser útil pero mira tú estás allí y que desde que te caíste no puedes caminar bien yo puedo caminar caminas gracias a Dios que puedes caminar caminar pero no 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 así como como normalmente no puedes caminar mucho como un soldado por las montañas pero puedes claro pero puedes andar por ahí visitar los amigos los vecinos ¿no? sí ah no chico pero por supuesto no 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 y tú eres un hombre joven ¿qué edad tienes? tengo 50 años tú eres un muchacho vale pues sí yo entré de la motorizada de 26 bueno y entonces los hijos están por fuera ellos están en Estados Unidos pero están bien ¿no? pues sí más o menos ¿viven dónde? ellos viven en Los Ángeles ¿votarían ahorita en las elecciones estas de allá? pues yo creo que sí porque ellos son residentes aún no se sabe por quién ha ganado estamos esperando ojalá que pronto sepamos mira bueno Roberto Roberto ¿no? sí para servirle bueno y yo a ti hermano gracias te deseo felicidad estoy seguro que el presidente Portillo va a recibir a Gladys para llegar al planteamiento si yo puedo ayudarlos en algo estoy a la orden mi afecto mi cariño y darle un saludo a todos los vecinos de Misco ¿cuánta gente vive en Misco? aquí viven mucha gente pues que no vivimos en mero Misco no que en una colonia que está pegada que se llama Belén Belén y tiene ahí usted es propia ¿no? sí pues ahí aquí vivimos desde hace como 25 años ajá y tú naciste ¿dónde? sí en la capital ¿dónde naciste? yo nací en la capital aquí en Guatemala y Gladys nació ¿dónde? ella nació en un lugar de aquí de la costa que se llama Tiquizate Tiquizate bueno Roberto y Gladys gracias por la llamada ah gracias igualmente señor presidente y espero volver a oír su voz cuando vuelva otra otra vez aquí y feliz retorno a casa gracias que Dios te bendiga y ánimo y adelante a seguir luchando arreglando motos y arreglando vidas gracias Gladys gracias Roberto bueno era la última llamada me informan allá porque son las 12 menos 5 del mediodía y en Venezuela deben ser las 2 menos 5 y en La Habana ¿qué hora será? una hora menos una hora menos la una la una de la tarde en La Habana verdad que ha sido un programa este histórico yo quiero que la grabación se la a Alfonso y al pueblo de Guatemala un programa histórico porque hicimos uno con Fidel Castro pero desde Venezuela en el campo de Carabobo que duró ¿cuánto? 3 horas también 3 horas hubo muchas llamadas a mi también Alfonso y eso es lo bueno de la democracia y de un presidente que sea capaz Cristo chico dale ejemplo yo soy muy cristiano soy católico mi mamá quería que yo fuera cura soy católico y cristiano y muy cristiano yo amo a Cristo creo en Cristo y creo en el yo le veo el rostro sufrido de con su corona de espinas y su cruz a cuesta y un poco de él cargamos nosotros los pueblos especialmente los pueblos del mundo más pobre los pueblos de esta América nuestra América India esta América Maya Quiché Caribe Inca Azteca esta América nuestra esta es nuestra América mestiza Cristo el ejemplo uno el gobernante responsable uno el gobernante comprometido con su país con su verdad uno el gobernante que tiene que ser distinto a tanto farsante que pasó por aquí por estos espacios de gobierno tiene que estar dispuesto incluso incluso yo lo digo a inmolarse para dar ejemplo me escupiste la cara escúpeme otra vez me diste una bofetada en la mejilla izquierda toma la derecha y dame la otra porque solo así sin temores con una disposición a enfrentar lo que sea nosotros podremos ser verdaderos líderes para nuestro pueblo yo siempre he dicho preferiría la muerte a fracasar pero nosotros no fracasaremos vamos a vivir porque además está prohibido fracasar no podemos fracasar esas mujeres de Guatemala esa Gladys esa voz de Gladys esos hombres de Guatemala Roberto y su voz y su disposición a luchar y a trabajar por encima de su problema y sus dificultades esa es la voz del pueblo un pueblo que critique un pueblo que oriente un pueblo que exija un pueblo que sueña ya lo decía Asturias Asturias en el hermoso credo aquí clarito lo dice Asturias creemos en la comunión de los hombres que comulgan con el pueblo solo el pueblo hace libres a los hombres así que este programa por eso y por muchas cosas ha sido especialísimo por muchas circunstancias y para mí además en lo personal un programa especialísimo quiero antes de despedirnos por supuesto Alfonso el presidente Portillo seguramente tiene algunas cosas que decir para cerrar el programa yo les envío o les envío un saludo un sentimiento indescriptible a todos mis amigos y mis amigas de Guatemala que son muchos y a los que seguramente no tendré tiempo de ver y saludar personalmente saludarles darles la mano un abrazo pero anoche cuando llegué pues le di un abrazo a Erick Molina que se multiplicará y se quedará aquí con este amor que aprendí a sentir por este pueblo por esta tierra del que exhal de los sueños de las luchas del futuro de verdad que me siento feliz en Guatemala más feliz de estar aquí en el Palacio de Gobierno más feliz de haber podido conversar con ustedes hombres y mujeres y niños de esta Guatemala nueva que nace al siglo XXI y con ustedes hermanos de Cuba hermanos de América Latina hermanos de Venezuela de verdad Alfonso tú seguramente tienes algunas cosas que decir que comentarnos de este programa tan extraordinario que te agradezco porque ha sido tu iniciativa ha sido tu apoyo tu afecto y de todo tu equipo técnico y todas las emisoras que son más de 100 que han estado transmitiendo por todo el país y la televisora que también ha estado transmitiendo así es mira en primer lugar Hugo muchas gracias por estar aquí en esta tierra que te quieren por este pueblo creo que como vos lo has dicho muy bien este ha sido un programa histórico único el primero transmitido desde fuera de tierra venezolana y creo que ha sido un gran ejemplo para Guatemala ha visto el pueblo de Guatemala ha escuchado como su presidente se comunica con su gente con franqueza sin temores con libertad porque creo que algo que nos une a muchos presidentes en América Latina hoy día es que no le tenemos miedo a la verdad la verdad no la puedes esconder no la puedes destruir y no la puedes desaparecer la verdad surge y esa verdad es la que estamos viviendo hoy en América Latina podrán decir muchas cosas los grupos interesados en disminuir los estados en disminuir las políticas de gobierno pero los hechos ahí están y la realidad y la verdad es aquí y ahora no es ayer ni va a ser mañana es aquí y ahora palpada por los por los pueblos y por los hombres y por las mujeres yo te quiero regalar porque tú eres un poeta y porque el poeta vive de la poesía un poema que tuvo a bien mandarme un amigo ahorita no sé si el orden va a estar porque las hojas no están numeradas pero es el otro poema de Miguel Ángel Asturias sobre Bolívar que es largo que es una maravilla que tiene solo hoy este oye estos versos aldeaban los dedos en su pecho y en tono de refrán habla a los hombres que en el agua se casan con los perlas el cerebro es la tripa de la cabeza y hay que jugarla para encontrarla la idea es gota purísima pensar es un cuchillo y al quedar a solas oye su frente quemada por el sol es una belleza y grandes las huellas exacto y son grandes inmenso y eso te lo regalo con mucho cariño a ver si el orden está si no yo no voy a decir cómo está el orden son cuatro páginas de un poema maravilloso pero ha sido maravilloso escucharte quiero decir al pueblo de Guatemala me llamó la atención que en realidad me dijo que tenía tiempo no vivimos bueno yo no no hablo mucho en la mano pero ya estoy pensando que si tengo que hablar mucho en la mano que te había pero le quiero pedir al pueblo decirle al pueblo de Guatemala que muchas gracias por su tiempo por su comprensión ustedes saben que nunca he hecho una cadena a nivel nacional quitando de otros programas que no se hace el pueblo porque creo que hay que respetar la libertad la intimidad y la privacidad de la verdad pero hoy hicimos porque queríamos que el pueblo de Guatemala conociera a un presidente especial un presidente conformativo por su pueblo un presidente que no lo tiene de verdad un presidente que viene del pueblo porque en eso también nos parecemos no venimos de arriba venimos de abajo y otra cosa que nos parecemos somos hijos de maestros de educación y de la que somos hijos de maestros y ya nos uní y ustedes saben que la mayoría de los que hemos hecho es enalfabetizar y educar y lo vamos a seguir haciendo muchas gracias a todo el equipo técnico a todo el equipo técnico de Guatemala a todo el equipo técnico de Venezuela tu comitiva espero que la gente está en casa hoy tienes la salud de tu reunión en el Congreso de la República después te vamos a condecorar con la obra de la Quexal aquí en este hermoso recinto y después vamos a cenar lo que comemos allá de mi tierra pollo con crema con loroco un abrazo y que Dios los bendiga a todos muchas gracias muchas gracias muchas gracias al presidente por ti al Conso por ti gracias por tus palabras también las sé sinceras de amigos de afecto y de compromiso y gracias por este obsequio de este poema de Bolívar fíjate yo no conocía este poema ¿no? alzar la frente mirar al cielo y pensar en libertar a tantos mundos sería uno hermoso voy a internalizarlo ahora fíjate bueno tu amigo que nos ha enviado esto y tú que has leído estos poemas nos da como siempre nosotros este programa lo hacemos con documentos las llamadas van haciendo el programa pero nunca tenemos un formato rígido nunca sabemos cómo va a terminar ni siquiera sabemos la hora a la que va a terminar el programa es libre y bueno los que quieran oírlo lo oyen y el pueblo mira el programa de más alto rating de radio en Venezuela en los últimos años a lo presidente y ahora bueno estamos hacia la patria grande de Bolivariana pero nos ha dado tu amigo y tú mismo Alfonso el destello de luz para cerrar con broche de oro nuestro programa no podía ser de otra manera hablando de Bolívar a través de Asturias este mundo que debe ser uno este mundo que debe ser uno y este mensaje va a todos quienes nos están oyendo convenzámonos hombres mujeres niños de esta América India aborigen esta América nuestra esta América mestiza esta América latina y caribeña latino-caribeña convenzámonos o nosotros nos unimos de verdad de verdad 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 o nos terminamos de hundir o nos unimos o nos hundimos Bolívar lo hizo hasta el final de sus días cuando convocó al Congreso de Panamá y quería hacer una liga de naciones vamos por ella pues con audacia sin temores una confederación de repúblicas la república de Venezuela está lista lista incluso a nivel constitucional y su pueblo está listo para iniciar esta nueva era haciendo pactos políticos de integración política social económica militar científica tecnológica educativa etcétera con nuestras hermanas repúblicas por supuesto Panamá por supuesto Guatemala mañana estaremos en El Salvador pasado mañana estaremos en Nicaragua antes de volver a Venezuela el mensaje de todos modos va para los pueblos tenemos que y háblenlo en familia discútanlo allá en la vecindad en los campos en las fábricas en todas partes en los cuarteles en las calles en los medios de comunicación en los espacios del pueblo discútanlo trabajemos la idea tenemos que enamorarnos de la idea de la integración plena y conformar en esta parte del mundo un sólido bloque de fuerzas unidos todos podremos solucionar nuestros problemas por separado no es que no lo vamos a hacer pero será infinitamente infinitamente más difícil el hambre la desigualdad la explotación la educación la salud la vivienda el empleo la dignidad de nuestros pueblos termino con esta reflexión desde la ciudad de Guatemala esta tierra hermosa de eterna primavera que palpita frente a los dos océanos y aquí en esta cabeza de América en este corazón de América en este cuerpo de América la América Bolivariana termino con ese llamado que me sale del clamor y del tropel del alma de las luchas de tantos años que me sale de lo más profundo del corazón de la conciencia repito lo que dijo Bolívar hace muchos años unámonos y seremos invencibles me siento feliz en Guatemala una vez más un abrazo hermanos y muy buenas tardes hasta aquí Venezuela Guatemala y Cuba el programa número 52 de Aló Presidente por primera vez en el exterior del país hoy en Guatemala nuestro agradecimiento a las 104 emisoras comerciales de Guatemala y a las 37 emisoras de Venezuela que hoy se enlazaron en esta transmisión de Radio Nacional de Venezuela en esta entrega trabajamos para ustedes por TGW la voz de Guatemala Mario Plinio Quintana Irving Peinado Mario Pérez Carlos Flores Mario Mancía y Samuel López también el equipo de prensa del Palacio de Miraflores también Víctor Avilán Marcos Beraza en Radio Nacional en Caracas venezolana de televisión Ricardo Durán por RNV la radio de la información Teresa Maniglia Gustavo Farías Enrique Chiquito Miguel Villegas Osvaldo Pino y quien presentó para ustedes Roberto Ruiz Tobar recuerden que este programa será transmitido el número 52 lo repetiremos a partir de las 8 de esta noche hora de Venezuela por las antenas del circuito RNB 1050 AM y 630 AM por su atención gracias Guatemala gracias Cuba y gracias Venezuela buenas tardes El rumor del llano en una canción que me desvela el amor que quiero tiene que ser corazón, fuego y escuela con la luz de Venezuela con la piel gozada como una flor de Venezuela con la piel gozada como una flor de Venezuela con tus paisajes y sueños de iré por esos mundos y tus recuerdos al atardecer me harán más corto el camino y la luz de Venezuela sus playas que dominan que invita al viento y al sol Y esa nostalgia que hoy sube a mi luz sin querer se hizo canción De los montes quiero la inmensidad y del río la acuarela Y de mí los hijos que sembrarán nuevas estrellas Y si un día tengo que naufragar y el pifón rompe mis velas Tras mi cuerpo cerca del mar en Venezuela En Guatemala La República Bolivariana de Venezuela a través del Circuito Nacional RLB Presentó Aló Presidentes Un programa especial con los mandatarios Hugo Chávez Frías de Venezuela Y Alfonso Portillo de Guatemala Aló Presidentes Una transmisión conjunta con Radio TGW de Guatemala Venezolano de Televisión y señal libre vía satélite InterSat 806 para el mundo Aló Presidentes Haciendo historia en la Radio de la Información Un programa especial con Radio TGW de Guatemala Un programa especial con Radio TGW de Guatemala Lestes Un programa especial con Radio TGW de valuaciones Nos vemos en la TGW de laRem Andrew